Nosotros Ok chicos, tenemos un problema Todos entraron, excepto nosotros No podía hacer un directo del Team Gritón Sin estos fails Lo bueno es que van a hacer más rondas, ¿no? Lo bueno es que todavía tenemos oportunidad en las otras tres rondas Bueno, tienen una ronda para arreglar sus problemas técnicos, ¿eh chicos? Sí, chicos, si tenemos problemas Es que es para darles ventaja a los demás Es para que se confíen No necesitamos cuatro intentos para ganar Claro, nosotros somos pros ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me sienten? ¿Sí? Pongan corazones rosas por favor si me escuchan No, pongan corazones morados No, rosas, rosas No sé cuánto de retraso lleve esto, pero please, rosas Oh my gosh Nos quedamos afuera, bravo Bravo, bravo, nos quedamos afuera En el torneo Vamos a ensayar Vamos a ensayar mientras Ándale, vamos a ensayar nuestras técnicas y eso Ok, dicen que si se escucha, que se escucha todo bien Ay, qué bueno, chicos, perdón, es que es mi primer directo Ok Sí Ok, ok Ya perdió a alguien, ¿no? Ah, no, emoji No, 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 él no También quedó, se quedó afuera Se quedó afuera Hola, emoji, bienvenido a los Hagamos team Te unes a nuestro equipo Ok, chicos, me he ensordecido un poco para que me escuchen qué es lo que acaba de pasar Como pueden ver, estamos resolviendo unos problemas técnicos para que ayudarle a Mia que hiciera su directo, su primer directo en YouTube Ella va a estar transmitiendo en YouTube su partida Nosotros, Dani, Erzi y yo estamos en Twitch transmitiendo nuestra partida Por ahí, sin rostro, está publicando enlaces donde pueden ver en multitwitch los streams, los tres juntitos de Twitch que estamos haciendo ahorita Y si quieren pueden tener el otro al lado de Mia, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, que empezó el torneo sin nosotros Empezó el torneo sin nosotros porque nos avisaron a los 30 segundos Todos los youtubers en este momento ya se encuentran en ronda Nosotros no, hemos perdido la primera oportunidad de entrar Por lo que nos quedan tres rondas para participar Estoy muy seguro que en la siguiente pues ya vamos a estar participando Como pueden ver, aquí se ha quedado Emoji, Mia Zap, Dani y Crazy Erzi Básicamente todo el Team Gritón Y Emoji, que es otro youtuber, otro streamer Entonces Este, entonces Hubo un fail No podía ser directo del Team Gritón O video del Team Gritón Si no hay fails Porque no nos sale la intro Porque no entramos a la partida Porque Mia no le entraba el directo Porque Dani se le cae el directo Porque a mí se me ha balagueado Entonces si no hay fails, no es directo del Team Gritón Oigan, que feo Pero bueno chicos, que sepan que si estamos en el torneo Y todavía vamos a estar participando en las tres rondas No puedo expectar Pero como pueden ver Vengo aquí de trajecito Ya escucharon a Erzi Ya escucharon a Dani en llamada Ya escucharon a Mia Pónganme en el chat ¿Los escucharon bien? ¿Los escucharon bien? ¿Sí? ¿Los escucharon bien? ¿Sí los escucharon bien ahorita que estaban hablando? Sí, ok, ok Sí, sí los escuchaban bien ahorita que estaban hablando Ok, entonces me voy a desordecer en un ratito Para platicar con ellos Vamos a estar aquí en el directo Muchas gracias a los que se están uniendo Gracias por sus follows Gracias por estar acompañándome Si el directo va lag Pues ahora sí que es porque es un directo del Team Gritón Si se nos desconecta es porque es un directo del Team Gritón Si no entramos a la partida como ahorita Es porque esto es del Team Gritón Ya perdió el primer usuario Que fue Mires, creo Fue Mires, regresó al lobby O algo así Entonces, pues aquí las cosas Y como pueden ver chicos Pues yo vengo de traje Vengo galante Claro que sí Porque esto es un juego Un juego de gala Entonces, pues eso Vamos a desmutearnos Y vamos a escuchar al Team Gritón Y gracias a todos los que se encuentran en el chat Viéndonos en este momento ¿Por dónde pueden ver a Dani? Ah, ahorita, miren Chicos sin rostro Les está pasando en mi chat Un link En multitwitch Para vernos a Frito Este Dani y yo En Twitch al mismo tiempo Y en otra ventanita Pueden tener a Mía Que está en YouTube Yo digo que adoptemos a Emoji Pobrecito Ven a Emoji Ah, digan sus canales Mira, a ver El canal de Si es cierto El canal de Dani es DaniPlaysLive El de Mía pues es MíaGames El de Frito es Fritosaurio Gaming No es cierto, perdón En Twitch es Fritosaurio Solo Fritosaurio Así solito Que sí me escucha Y yo soy CrazyArcy75 En Twitch Ya Para que sepan Dónde vernos a todos Ay, Dios Entonces Somos algo así Como un poquito Las estrellas Al menos un poquito De este torneo O sea, sí Hubo mucho apoyo Frito De parte de los subs Nah, estrellas no Sí, sí Hay mucho apoyo De parte de los subs Pero de fandom Para ver el directo Para De todo el fandom Es que Tenemos de los fandoms Más bonitos, eh Muchas gracias, chicos Son preciosos Ustedes no son tóxicos O sea, podrán ser Humanos Pero Podrán ser inhumanos Pero jamás tóxicos Son 100% orgánicos Sin conservantes Ni colorantes Claro Esto tenía bien alto, Dani Esto gana por yo Claro que sí ¿Quieres que meta Al emoji Con el multi-twitch Ahorita no, gracias ¿Sabes qué me gustaría? Sin rostro Quita eso De lo que dice El Nightbot Cuando dice Momento Momento XD Quita eso Oigan, oigan ¿Será que aquí en el lobby Están llegando ya Todos los que perdieron? Pero no O sea, ¿qué sentido Tendría que vengan aquí? Yo me quedaría mirando El torneo Sí, exactamente Pero pues a lo mejor Alguien Pero pues si ellos Quisieron regresarse Pues sí Yo creo que se están regresando Ajá O se están regresando O O los desconectaron Son los que llegaron tarde O los desconectaron O llegaron tarde Exactamente Bueno chicos De cuatro oportunidades Para ganar Nos quedan tres ¡Tres! Esta fue la oportunidad De Dani Dani, tú ya perdiste Ok, no No es cierto Sí, porque fue el que Se tardó haciendo su canal Que se tardó Ay, sí Ay, sí Muchísimas gracias Este A Ercy Uf, no se imaginan Abracito y besito La cantidad Oye, oye, oye Oye, oye Atrapada Ay, sí La cantidad de horas ¿Verdad? Que nos tardamos Oye, mía Había mucho que hacer Es que Yo seguía con los preparativos Para el canal Pero Este Todavía en realidad No estaba listo Y entonces salió Lo del torneo Y pues Tuvimos que apurar todo Así que Pero bueno Ya estamos aquí Nada más nos perdimos En una ronda Sí Nos quedan tres ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, chicos! Y mañana también va a haber Bueno, no sé si mañana Vaya a estar mía Si está, estaría genial Pero si no También mañana, ¿no? La revancha Ahora sí Llegamos temprano Todo configurado Claro ¿Verdad? Este Es que Este, chicos Es mi primer stream Mi primera prueba de stream Mi Mi primera Cabeza Moviendo acá Después de que Ersi Me enseñó en 15 minutos Es Es Todo está así Pulcro Reluciente Todo nuevecito Estrenado Y ustedes aquí Compartiendolo conmigo Huele a nuevo También quiero darle las gracias A Mía Y a Day Por todo este tiempo Las colaboraciones Que hemos hecho Por el La amistad Y el compañerismo De trabajo Que siempre han demostrado A pesar de que no tenía canal Y como que yo no les podía Aportar nada ¿Qué pasó? Cállate Estoy hablando Te estoy dando las gracias Es que dicen que no se me escucha Pero no sé si me están trolleando Ok O algún mod A ver Pérame Alguien puede ver Si estoy hablando A ver Yo creo que si abro aquí Mi navegador No va a haber problema ¿Verdad? Ya saben cuál fue el fail Número uno del día de hoy Con el Team Gritón Y ya saben que si no pasan Estas cosas Es porque no están viendo Al Team Gritón ¡Latinoamérica! ¡Latinoamérica! Latinoamérica también Porque ahorita ya estoy Estrenando internet Pero pues parece que el directo Va a haber Entonces Latinoamérica Yo también estoy entrando Al directo de Mía A ver si Se ve todo bien Tiene que también Moderna el canal de Mía Dice sin rostro Directo A ver si se escucha Mía O sea así que Mía diga Si te quiere el moderador o no Estoy entrando al directo de Mía ¡Ah! Me escuchó bien fuerte Bueno, bueno Ya comprobé que sí Sí, sí se escucha Sí, sí se escucha Mía Confirmadísima Sí se escucha Se escucha muy bien ¡Ay! Muchas gracias Me están trolleando Yo creo entonces No, espérate Se escucha tal vez El audio de nosotros Pero Mía hablando ¿Se escucha? Sí se escucha ella Hasta dijo Me voy a silenciar Del directo Me voy a silenciar De disco Y voy a hablar En el directo A ver, espérame Eso lo dijiste, ¿no? Me voy a ensordecer tantito Son los fails de siempre Porque siempre A ver, ensordécete Y habla Para el directo ¡Ay, Dios! ¡Wow! ¡Seis años! ¡Black Green! ¿Qué pasó? Ah, de Juan Simé De Juan Simé Oh, por Dios Juan Simé También quiero Mía está haciendo Streaming en YouTube Oye, Dani Esto que aparece En tu camiseta Es un mensaje subliminal ¿O qué? No, es el número Que me tocó El destino ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! ¡El destino, Dave! ¿Tú no crees En el destino? Yo solo creo En los intestinos A la parrilla ¿Qué iba a decir? Ah, sí También le quiero dar Las gracias Además de a Ercy Y al resto Del team Gritón También quiero darle Las gracias A los mods Del staff De Ercy De Discord Que se organizaron Ahí para repartirse Y ayudar a Creo que incluso También hasta A mí en su directo Y todo Creo que ya ando chida Ya estoy reaccionando A tu directo En vivo ¡Ay, en serio! ¿Cómo se reacciona En un directo En vivo? Pues solo cambias Tu pantalla Al directo De otra persona Y dejas la cámara Encendida ¡Uuuu! ¡Uuuu! Pues bueno Ok ¿A qué jugamos? ¿A Tower of Hell? ¿De cambio? ¿Te imaginas Que uno de estos juegos Tuviera que ver Con eso? ¡Veinte niveles! ¡Oh my gosh! ¡Seis minutos! Pues se pueden hacer ¡Ay! Déjenme ver si ya me puedo Comprar mi traje rosa Hola, ya vine Entonces sí Ya está todo chido ¿No? Con tu directo Creo que ya Sí Déjenme ver ahora ¿Qué es de Dani? Digo, aprovechando Que nos quedamos fuera Pues ya, ¿no? Terminamos de ver Todas las configuraciones Exacto Bueno, vamos a presentar A la gente que regresó Al lobby Ya sea porque Este Perdieron Perdió O porque llegaron tarde Se unieron tarde Al directo Por X o Y razón O porque por andarte Desquistados Como nosotros Se quedaron afuera Entonces tenemos Al AFK De GG Games 87 YouTube ¡Eh! ¡Bienvenido! Tenemos a Mirres ¡Eh! O Mirres Como se diga Tenemos a Yami Roblox 1 ¡Bravo! Tenemos a Diego, digo, digo, digo Diego, digo, digo ¿Dónde estás? No te veo A Zontix A Zontix ¡Eh! ¡Eh! Oigan, ahorita Hacemos nuestra intro ¿No? Y tenemos a Emoji ¡Eh! Que lo empujaron Y por eso no entró A ronda ¡Aplausos! Strombol jugó Muy feo Esa parte Porque lo empujó Para que no entrara A la ronda Nosotros no entramos No porque nos empujaron Sino porque Nos quedamos afuera Y ya Hola María José ¿Cómo estás? ¿Se me dio tu PC? ¡Ay! ¡Qué penar! A ver aquí Voy a estar mandando saluditos Mientras también Sí A ver Zontix estaba participando Eh, sí, también De hecho, pues les digo Si buscan ustedes en Twitter En YouTube En Twitch Con el hashtag Torneo CD Que anda por ahí En la pantalla Les va a aparecer Eh... Todos los participantes Que están en este momento Haciendo juegos ¡Hola! Este... Dicen Eh... ¿Me escucha Mía? ¿Mía está en sordes? ¿Sí? Sí, creo que sí Porque está mandando saludos Ah, ok, ok, ok Me falta Streamar siete días Bueno Serían ya unos ¿Pero mes? ¿Uno, dos, tres? Me faltan cuatro días De stream únicos En el mes Para poder aplicar Para el afiliado Y entonces Podríamos poner puntos Del canal ¿Les gustaría, chicos? Sí Eres furro Me pregunta Que si soy burro No sé qué pasó A ver Voy a cambiar ¿Por qué te ríes? Dice Moji Soy un pingüino Ya, ya volví Me tienen que estar Insolviendo a cada rato Porque de repente Me mandan mensajes TTS Entonces para que no Se escuche doble Ok Ahí les aviso Ay, Dios ¿Cuál es el Twitch De Mia? No tiene No tiene Ella está transmitiendo En YouTube Ella está transmitiendo En su canal de YouTube Mia Games Ahí la encuentran Lo que es Dani Y yo estamos en Twitch Por ahí está pasando Sin rostro Oye, oye Esperate Dice ¿Qué pasó? A ver No me dio tiempo Yo no hice la prueba De entrar a tiempo Yo no hice la prueba De entrar a tiempo Yo le dije a Erzy Yo no puedo hacer directo Y no me hizo caso A ver Mira Son Team X Está por aquí Este Están en el juego De las canicas Me informan chicos Que los participantes En la primera ronda Se encuentran en este momento En el juego De las canicas Logro desbloqueado Chicos ¿Qué pasó? Oigan, oigan Oigan ¿Qué pasó? Solucioné mi primer problema De stream ¿Ah sí? Igual Oigan Quiero decirles algo Rápido ¿El baño? No, es que emoji dice Bueno El chico que no lo conozco Pero dice Emoji dice A mí me empujó El feo de Strombol Pero que no se supone Que estaba prohibido empujar Dijeron que estaba prohibido empujar Descalificado Que lo descalifiquen Chicos Díganle Díganle Que lo descalifiquen Díganle ¿Sabes qué? Pásale Si puedes hacer un clip De tu directo Y pasárselo a Noah Este Como prueba de descalificación ¿Y qué crees Strombol? Que si se comprueba Que efectivamente Empujaste Hiciste trampa Pues según leí Quedas también Baneado Del grupo De Discord Y ya no vas a poder colaborar ¡Nunca más! Con el resto de youtubers Oye Dani Me están diciendo Que si tienes canal A ver Aprovechate para promocionar Tu canal Porque no lo pueden creer Pero claro que yes A ver Pongo en primera En primera plana A ver ¿Cuál era mi canal? ¡Osh! ¿Qué creen chicos? ¿Qué? En mi perfil de A ver ¿Cómo los dirijo fácil? Ah En En Roblox Si me encuentran fácil ¿Verdad? ¡No! Bueno si Dani 8p Ajá Soy Dani Guión bajo 8p En Roblox Y si entran A mi perfil Ahí tengo el enlace De YouTube Y de Twitch Y de Twitter Y de Y adentro De cada red social Hay links Para mis otras Redes sociales Así que Búsquenle 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 Y tal vez encuentren Un tesoro por ahí ¡Woohoo! A ver Señor Fritosaurio ¿Cómo se siente de estar en este torneo el día de hoy? Estoy muy emocionado de participar De que los Fritosamigos me estén Eh Apoyando también aquí Y estén Eh Poniendo nuestro hashtag de Team Gritón En los streams de Eh Otras personas Para Demostrar que somos el team más fail de todos Que no entramos a la primera ronda por andar En la En la Eh Ay Sí Ah sí Ok Se ha escuchado Rumor O algún rumor De que usted no es un pingüino real ¿Qué opinas sobre eso? Que Esa gente También dice que los ovnis no son reales ¿Qué pasó? Oh ¿Dónde está la señorita Ercy? Señorita Ercy ¿Es cierto que usted lleva peluca? Ok Ya se fue O no quiere decirlo No quiere aceptar que esto es una peluca Oigan 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 ¿Saben qué me acaban de decir en el chat? ¿Qué? El otro día hicimos una apuesta a ver Qué Qué pasaba primero Si que Dani se hacía su canal O Mía hacía un directo Y nos dijeron que Y nos dijeron que Y acaban de decir Que entonces Nadie ganó porque los dos lo hicieron al mismo tiempo No, 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 no Yo gané Yo gané Yo hice el canal Antes de que ella hiciera el directo No, no se vale Porque primero tenía que hacer el canal Antes de hacer el directo Porque sin canal no podía ser directo Así que yo gané No, ni modo Sí Yo tengo el canal Desde el primero de julio de 2019 Ustedes qué dicen ya Ustedes qué dicen Ah, sí No puede No, no, no Ay, para, ay, para Lo va a empujar Lo va a empujar No, no, no Empújalo, empújalo Sí, no sabes qué O sea, voy a comprar empujones Pushes Sí Pero no los uses en el torneo, ¿eh? Aquí sí se puede Nos vamos a pelear en el baño Se descalifican A ver, señorita Elsie ¿Es cierto que usted lleva peluca? Ay, sí Que ahora resulta que no Ok, ahora lo escucha otra vez Ay, 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 ay A ver, Raz dice que ganó Dani Porque subió primero el video promocional Y que O sea, Raz está diciendo Dani, ¿por qué no usaste mi miniatura? Raz, déjame decirte Que cuando el canal todavía no tiene Creo que mil suscriptores Nos dimos cuenta Que no puedes usar miniaturas personalizadas Entonces por eso no No pudimos poner la hermosa miniatura Que hizo Raz para Dani Porque pues apenas estaba O sea, no tenía suscriptores su canal Pero ahorita ya tienes algunos, ¿no? Pero guardé la miniatura Para que apenas se pueda Este, cambiarla Para que todos puedan ver El arte Que gestiona virtualmente Raz Así es Ya están en el último juego Dice Naomi ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Márense todos! ¡Échenle ganas todos! Está por terminar la primera ronda Ok, pongan atención Si se puede usar miniaturas Necesitas YouTube Studio ¿Se ganan los tramposos? Me voy a enojar, ¿eh? Conocen Conocen la frase De que el rey de la fiesta Siempre llega tarde No, 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 no Somos los reyes de la fiesta No, no, no A ver Un rey jamás llega tarde Lo que pasa es que los demás Llegan demasiado temprano A la fiesta ¡Ah, exacto! Oigan Ya notaron que Dave vino muy formal Oigan, hemos hecho la intro Ah, sí, ahora sí Hemos hecho la intro Bueno, está por terminar la primera ronda Así que yo sugiero que ya vayamos haciendo la intro En vivo Ok ¿Y ahora quién va a empezar? Sí, es verdad ¿Quién va a empezar ahora? Ah, pues así como estamos Mía, de Mía a Dani Ah, sí De Mía Ok, ahí vamos, ¿eh? Primera intro en vivo del team Y todos con canal ¡Sí! Sí A ver Así que ¡Hola! Yo soy Mía ¡Hola! Yo soy Ercy ¡Hola! Yo soy Frito Y yo soy Dani ¡Hola! Y juntos somos ¡Elibs Gringos! ¡En vivo! ¡En vivo! Bueno, pues ya ¡Llegaron todas las chicas! Ya perdamos la primera ronda Suli fue la ganadora de la primera ronda Me informan ¡Ay! ¡Felicidades, Suli! ¡Felicidades! Y pues nosotros ahora sí ya no Yo creo que nos ponemos cerca Para que vayamos Este Ahora sí entrando al siguiente juego ¿No? Ahorita que nos confirmen Los Sí, ahorita que nos confirmen Los anfitriones Betroner Noanji Y Raconidas Gracias Por aventarse todo este trabajote Yo daba por sentado Que ni iba a poder entrar al servidor Porque como juego desde móvil Iba a necesitar permiso Pero no Ya tenían todo bien hecho Bien hechecito Son profesionales Así es Así que un saludito a ellos Y muchísimas gracias Por la organización Que se aventaron Haciendo este evento Súper genial Ah caray Alguien se acaba de transformar En tanque de guerra Aquí enfrente En mi stream ¿Qué es esto? En tanque de guerra ¿Qué? Oiga, oiga Pero ¿Hasta qué? ¿Hasta qué juego llegaron? Ok Hasta el final, ¿no? Llegaron al final ¿Hasta qué juego llegaron, Chad? ¿Llegaron al del calamar? O O antes O se murió antes En el de los cristales ¿Ya salió el juego final de aquí? ¿Sí? Dice que sí Sin rostro al calamar Ok, llegaron al calamar Este no lo jugamos, ¿eh? Solo te quedas en el círculo Por 10 segundos Y evitas que te peguen Y que te saquen Si te pegan te bajan vida Y si te sacan Pues te mueres Ok, muy bien Vamos a esperar entonces, chicos Ah, por cierto Oigan, hay que cambiar Sin ofender Pero eres un cochino Bueno, pero si es que es cierto Espérate ¿Qué tal si mintió? También hay que ver, ¿eh? ¿Qué tal si aventó el chisme? Hay que ver Hay que comprobarlo No sé, pero aquí Aquí alguien vuele mal Y no sé, ¿eh? No sé Oigan, este Espérense ¿Tenemos que escuchar A los anfitriones O nos quedamos aquí? A ver A ver Este Vos ¿Y cómo hago para escucharlo? Pues hay que cambiar de canal Ajá A ver Oh my gosh Pero no sé ¿Vamos? A ver, déjame ir a ver ¿Qué están diciendo? Por si las dudas Ahorita vengo aquí, ¿eh? Ok Ok ¿Entonces no se puede empujar? ¿No? Pues se supone que no Porque empujó Y porque lo empujó No entró a la ronda Supuestamente Por ahí me va medio lag El directo Pero no se preocupen ¡Ay, hola, Cristal! ¿Todo va bien? Etica Sí ¿Y aquí es de Cristal? Si se comprueba Miren, si se comprueba Que sí fue él Y que sí lo hizo No sé si él está transmitiendo Si el tal GG está transmitiendo O está grabando Pero en todo caso Se debería ver en su stream O hacer un clip De que se vea en su stream Claro, sí, sí Ya, ya el tiempo dirá Ya el tiempo dirá Claro Ahorita vamos a preocuparnos Por este Me encanta este Este skin Me encanta No, yo aquí Tengo un asunto Que me preocupa mucho A ver, Dave ¿Dónde estás? Aquí estamos Aquí, aquí, aquí Mira, estoy brincando A ver Brincando, brincando Oh my gosh No los veo Hay mucha gente En el directo Exactamente, Kitty Ah, ya los vi Las reglas eran empujar Pero pues es que Precisamente porque Supuestamente lo empujaron No entró al No entró a la partida Supuestamente Si Frito muere Voy a llorar Bueno, pues yo te sugiero Que llores desde ahorita Hay algo que me preocupa A ver Dime ¿Es cierto Que te cortaste Las garras De las patas Para ponerte calzado? Exactamente Pero ¿Y después qué vas a hacer? Necesitas tus garras Para Bueno, el calzado Es antiderrapante Así que yo creo Que sí me puedo Agarrar bien En el En el piso Ah, bueno Bueno Qué hermosas patas Gracias ¿Quieres la merda? No ¿Qué? Oiganme silencio Y comenten Que ya entremos Que ya entremos Ya entramos Avísenme Avísenme Primer intento Del team Gritón Chicos No dijeron Voy a morir Pero bueno Vamos a empezar No dijeron nada De los empujones Pero ya estuve preguntando Y supuestamente O sea Bueno, hay que tener cuidado Chicos Porque al parecer O sea No se puede Pero no sé Porque hay gente Tramposa Que sí lo llega a hacer Entonces hay que tener cuidado Chicos Ok Es gente cochina Ya saben Gente cochina Que no saben ganar Sin trampas ¿O qué? Y ni con trampas Ya ves que ganó Zully Ah, sí, cierto ¡Uh! ¡Ni con trampas ganas! ¡Ay, Dios! ¡Ni con trampas ganas! Por favor, Ritón Vaya, estos peleoneros De veras Esta es la segunda La segunda ronda El Team Gritón Va a empezar Su primera vez En este torneo En la segunda ronda Porque la primera Me sirven las manitas Haciendo cosas Que ni alcanza Pero ustedes No digan que no entramos ¿Ok? ¡Ay, Dios! Por eso no ganamos Porque ni entramos Sí, o sea No fue porque No hubiéramos ganado Claro, claro Sí, claro Dice, chicos Pues aquí están viendo 60 jugadores 60 streamers ¡Uh! Zully ya ganó Por lo que me imagino Que no estaría participando En esta ocasión ¿Verdad? Ya no pueden participar ¿No? Sí puedes participar No sé No sé De hecho, aquí vi alguien Que creo que sí es ella Aquí adentro Yo pregunto Yo pregunto Yo no sé Que no estaría transportando Bueno, chicos Recuerden que solo es un juego Y hay que divertirnos ¿Ok? Concentrarnos Perdón si de repente No les mando algún saludito Voy a estar un poquito más Como concentrada en el juego Y con el team, chicos Yo también Por cualquier cosa Al final Al final de cada ronda Cuando me muera O cuando gane Ya los leo Gracias Etika Gracias Gamer Gracias Cami Adiós En el segundo juego Activa en la noche Ok, en el segundo juego Activa en la noche En el segundo Ok Se me olvidó Que esto no se puede editar Así que No No se puede editar No se puede editar Pero puedes subir Una versión editada A YouTube Si quieres Sí, después puedes No, pero me refiero A que si se me sale algo Pues ya Ah No, no Si se te sale algo Pues ya no No, no Por eso digo Todos tranquilos Todos tranquilos Es un juego Nos estamos divirtiendo Es un juego, chicos Es un juego Es un juego Y somos noobs Y pongan atención En las luces, eh, chicos Yo voy a perder En la primera Hay que hacerle caso A la señora A la señora muñeca Están nerviosos O por qué están tan O sea Yo un poquito Un poquito Me sudan las manos Pero A mí me sudan las manos También Yo estoy tranquilo Pero mis nervios Están nerviosos Recuerden que Si uno de nosotros Gana Todo el team Gana, chicos Así que Exacto Si alguien del team Gana Todos los demás Me voy junto a ustedes ¿Dónde están? A ver A la gente de los tramposos Ya empezó Ya empezó Ok, ok Me voy Me voy a Brito Estrategia Estrategia Si No puede ser Bla, 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 bla Si te veo morir En rojo Te fumo Básicamente Ay, dios Se murió alguien Se escuchó alguien Yo estoy vivo Si, yo estoy bien Yo estoy bien Bien ¿Qué? ¿Qué fue eso? A mí no Ay Ay, dios Aparece luego luego el rojo Así que atentos Aunque diga verde Atento Ok Todos vivos Todos vivos Todos vivos Ok Si me muero Les aviso Mugrosa Muñeca Alguien más Ah, si hay alguien más Atrás de mí Ay, chicos Tengo miedo Yo también Yo también Cuando lleguen Pase la línea Pase la línea A tiempo Los acercan a la línea roja Ok Los acercan a la línea roja Porque los pueden empujar Los pueden empujar Ok, ok, ok Me voy a pegar aquí en la pared Ay, no Pasamos nuestro ¿Moriste, Frito? No, yo no Tú te ves sospechoso Ya Llegué Sí Mi primer juego Lo pasamos Oh, mi Dios Iba a decir Uy, yo no era aquí Por andar jugándole al Al, este Por andar jugándole al vivo Se murió ¿En serio? Sí, lo vi Cuando salió O sea O sea Se regresó al Se regresó Ahí al terreno Ajá O sea que quiso hacer La gran Quiso hacer la gran Dani De nuestros videos Exactamente Quiso hacer una Quiso hacer una ganeada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Oigan Ya no lo vi Estamos enfrente de ti Aquí estoy Hola, yo soy Mía ¿Qué? ¿Hicimos la intro? ¿Hicimos la intro? Sí, ya la hicimos Chicos, chicos, chicos Ya pueden apagar las luces, eh Atentos, atentos Atentos Se me olvidó la estrategia Lo de las luces, eh Atentos, atentos Se me olvidó la estrategia Tengo miedo No, pero ahora no Ok, ok No la activaron Ok Yo ya estaba lista, eh Ok, ok Perfecto Vale, vale Ok Pero ustedes atentos, eh No, no la activaron Es el de la galleta No me pones nerviosa en vivo Gracias, Ray Si nos toca el círculo Gracias, Ray Gracias, Cami Ay, mi mouse Mi mouse Gracias por sus felicitaciones en el chat, chicos Gracias por su apoyo Gracias por su apoyo a todo el team Sí, a mí lo que más, a mí lo que más me preocupa es perder y que se sientan tristes Que no me toque el círculo, que no me toque el círculo, que no me toque el círculo No, o sea, estamos aquí para divertirnos Acá, disfruten el hecho de que estamos jugando team en directo por primera vez En la vida Que todos tenemos canal, o sea Que todos tenemos canal, o sea No se sientan tristes Pásenla bien, chicos Pues sí Encontré un sub Ok En Vitolino Saludos a Vitolino Porque también tiene su canal Y lo encontré aquí en el directo ¡Ay! ¡Soy lagada! Soy la única que ve ¡Ah, no! Ya está ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Concentration! ¡Necesito risas! ¡Por favor! ¡Ay! Me tocó la sombrilla esta fea Me tocó el triángulo Voy a perder Y aún así lo rompí, pero ya está Ok Ok No, voy a perder Tú puedes, mía Tú puedes, mía Tú puedes Allá en la fuente Había un chorrito Se hacía grandote Se hacía chiquito ¡Uy! Voy a valer Ok, ya No, ustedes lo vieron Me tocó la sombrilla No pude hacerlo Este... Me hubiera gustado ¡No! ¡Haber podido hacerlo! Pero pues este... Ya Yo ya estoy fuera del... De la competencia En la segunda ronda, chicos Yo les aviso el tiempo Quedan 20 segundos No me tocó una buena figura Este... Y ustedes lo vieron Desde el momento Un chalito en que empecé a picar Se rompió la galleta ¿Por qué? No lo sé Pero yo piqué No, ya valí Ya me mataron ya Y mía también ya estuvo Estuve cerquita Estuve cerquita Cerquita 5, 4, 3, 2, 1 Estuve cerca de lograr Dani, ¿tú me viste? Yo sí, pero ya no tenemos a Fito y a mía, creo No, yo ya no estoy Yo voy a estar expectando a Ersi No sé si mía quiere expectar a Dani A ver Para que salga también en su directo Ah, gracias, chicos A ver, ¿a quién expecta entonces? Noche, noche, noche No, no, no A ver Estoy aquí viendo a Dani Vamos Cuidado, cuidado Cuidado, Dani Ve a las camas, ve a las camas, Dani Ve a las camas No, no hay nadie de ese lado No hay nadie de ese lado Yo digo que se suba Escucho golpes, escucho golpes Se fueron al baño Un cochino de Sonic Ok, 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 ok Y se cayó ¡Estamos, están brincando en las camas! Que no brinque, que no brinque Que no llegue para acá Por favor, no llegues, no llegues No llegues, no llegues Yo vengo en San de Paz Yo no quiero pegarle a nadie Yo estoy Yo soy pacífica 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 Por favor No me peguen No me peguen ¿Qué haces, Dani? No vengan, no vengan No, Dani Ya nos mataron No, no, está vivo, está vivo No, está vivo, está vivo Corre, 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 Dani Corre, ok, yo soy Las camas, Dani Las camas, Dani Las camas, a las camas No, le volvieron a empujar Que no venga aquí ¡Ya valiste! ¡No! ¡Ersi, eres la única que queda! ¡No! ¡No! ¡No, yo no puedo estar ¡No, Dani! ¿Qué pasó con la estrategia? Ya me olvidó Ah, me olvidó Bueno, ahora suerte, Ersi Todos pongan en el chat Suerte para Ersi Corazones monados para ella Mucha presión Ersi está siempre Me hubiera quedado ahí con Ersi ¡Te dije, Dani! ¡Que te subieras! Es que cuando me estaba yo subiendo Había gente Y de hecho ahí fue cuando Me empezaron a golpear Y por eso me fui Gracias, Mantis Ok, yo estoy en son de paz Soy paz, soy paz, soy paz Yo no pego a nadie Yo soy paz Padre nuestro Que estás en el cielo Ok, no Digo, mira Ya, ya casi, Ersi Ya casi Nadie te va a alcanzar ahí Pues ya vieron, chicos Lo que fue Tres integrantes del Team Gritón Han muerto en la segunda ronda De este De este torneo Solamente queda Ersi Que está sobreviviendo Solo siete segundos más Yo digo que sí puede Ok, ok, ok La noche especial Sí funcionó la técnica Sí funcionó Ok ¿Y después se puede volver A poner la noche o ya no? No, ya no Solo se pone una sola vez Solo se puede una vez Pero ahora Porque solo queda Ersi Porque solo queda Ersi Toca la cuerda, chicos En la cuerda Pues es mucho del equipo Que te toque Ay, mira, Cristal Cristal, hola Sí Ay, Cristal, bonita Ayúdame, por favor Que nos toquen el mismo equipo Avesaron así como dicen Sí, mira Si tocó con Cristal Bueno, depende Depende de qué lado La pongan Recuerden, chicos A ver Vamos, tú puedes ¿No me tocó? ¿Sí me tocó? ¿Con quién me tocó? Sí, con Cristal Este es con Pepe Creo también Ah, con Zuli Tienes Zuli al lado Ok, 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 ok Ok, ok, a ver Ah, Zuli es la calabaza ¿O qué? Ah, me alcanzan tus pecados Momento épico, señores Ayúdame ¿Por qué no hago fuerza? Ok Ok Sí ¿Por qué no? 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 Oh, por Dios Vamos Me tocó con Pepe Con Cristal Ok, ok, ok Muy bien A ver Ahí está Ersi Te estoy viendo, ¿eh? Ponte guapa para la cámara Muy bien, Ersi Hola Sí, eso es Ya no pueden activar las luces Ya, no, ya no se puede ¿Puedes ver si el ojo sigue vivo, Ersi? ¿No está? A ver, aquí está, aquí está, aquí está loco Ok, ok, ok Sí Aquí está loco y ya está mi Peblox Hola, Pepe Ahora, el señor Burrito se preocupa por loco Sí Sí Vea, hasta Dani ya se desmayó de la impresión Ah, no, Dani Dani ya pagó stream Dani ya se fue al baño Ya, ya se fue A hacer popo verde Así que Tú puedes, Ersi Muy bien Te apoyan Lua Gamerla Pro Kuro Mika Tú puedes Vamos, Ersi No inventes No inventes No inventes Ok Es más, probablemente ni te toques jugar Sí, oye, la otra vez a Frito se salvó Muévete, muévete Sí Tú ve corriendo así No te acerques a nadie No, no, todavía no Así sí me tocó No Gánale, gánale Tú puedes Sí, yo lo voy a intentar ¿Con quién me tocó? ¿Con el pingüino musculoso o con el otro? Con el de la pizza, ¿no? La cabeza Espero que no se me bugue Sí Ok, ok, ok Es que está volteado Así Para acá A ver Muy bien Sí, muy bien Muy bien, muy bien ¿No se salió? O sea, rebotó con él Sí, se rebotó con él Oh my gosh Vamos una y una A la morada de la izquierda Ok Vamos, Ersi Tú puedes La gris, ¿no? O la gris La gris, sí Sí Hazle mucha fuerza Muy bien Eso, exacto Vamos, Ersi Tú puedes Oigan, chicos Aquí se pueden hacer tiros defensivos, ¿eh? Y creo que lo van a matar O no tiró todavía Ok Ah, no, sí tiró No sacó, no sacó Saca esa O sí sacó Esa la sacas Tranquila, tranquila Sí, más bien Todo está bien Todo está bien Eso Eso es Muy bien Tú puedes, Ersi Te están mandando corazones morados Gracias O rosas Oh, por Dios Oh my gosh Qué nerviosa A ver Pégale con mucha fuerza A la naranja A la naranja ¿Qué? Naranja dulce Limón Partido No, ya no salió nada Va a estar un poco difícil sacar ahorita alguna ¿Llevamos tres y tres? Sí Sí Creo que sí, sí Tres y tres Empates Quedan cuatro segundos Tú puedes, tú puedes, tú puedes Ersi, no saco ninguna Vamos, dale, dale, dale Sácala, 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 que sea Ok, ok, ok Saca cualquiera Pégale en el costado, pégale ¿Qué es eso? ¿O no? Ay Dios Él puede aprovecharse para sacar la, la canica oscura No puede ser No le quedó Sacó con la que pegó Uy Ay, ay, ay Uy Oye, pero creo que estás jugando contra el pingüino, ¿entonces? No Tú estás jugando con el pingüino Cuidado, mira ¿Pero por qué? No, ¿qué pasa? Tú me mataron Tú estabas jugando con el pingüino, no con el de la... Juego otro Pero, ¿por qué? Pero, pero, pero El otro, el otro de la pizza era la chica que estaba jugando con el cabello rosa Entonces todavía tenía que tirar O sea, ay, no puede ser No, quiero llorar Por eso, por eso me decía que todavía no Ay, pues es que no entendí, entonces, ¿qué onda? Bueno, vamos a decir que era para tirar Bueno, vamos a empezar a loco A ver No me salía para tirar No salía para tirar Ni siquiera Bueno, chicos, vamos a ver cómo se desenvuelve Esta ronda sigue el juego de los cristales, ¿verdad? Sí, creo que sí O sea, no sé, no, ¿qué pasa? Juego con Gino Es que, es que los puso muy juntos O sea, era, era confuso, ¿no? Hasta cierto momento Sí Oh my gosh ¿Sabes qué es lo peor? Que me acabo de dar cuenta Que Zully no jugó O sea, se buggeó el juego para ella Entonces, ella no la puso con nadie ¿Con nadie? ¿Se buggeó? ¿Se buggeó? ¿O usa hacks? Oh my gosh ¿Tú tienes qué opinan? Mucho cuidadito ahí, chicos Mucho cuidadito Fue arreglado por la Z-Word Dice Razgames Yo sí creo A ver Le voy a ir a Pepe Yo siento que Pepe es pro Vamos a ver si Sí, policía A ver, ¿sigue Pepe? Quiero remontar una hacker Cristal también murió ¿Pepe es mi P? Es, es nada Sí, mi P Mi P A ver, vamos a ver Pepe No nos decepciones, ¿eh? A ver No Oh my gosh Oh, es el uno Pepe Iba ganando, chicos Qué coraje Iba ganando en las mugres canicas Ok, yo voy a expectar a mi Digo, voy a expectar al loco En este momento A mi loco Vamos a ver A ver Ok, muy bien Quedan poquitos, ¿eh? Oh my gosh Tengo miedo Vierto, chicos El día de mañana Y pasado mañana Son las revanchas del torneo Exacto ¿Tú vas a estar mañana, mía? No, creo que mañana no Yo hoy Lo que es mañana y domingo Todos los youtubers Y streamers participantes Incluso los que Hubo varios que no estuvieron hoy Van a estar mañana Van a estar streameando A mañana También en sus canales Con el mismo hashtag Nos encuentran con el hashtag Torneo CDE Entonces A diferente horario Pues van a seguir jugando Van a seguir participando Ya no hay premios En efectivo de Robux Pero sí hay mucha diversión Muchas risas Muchos fails Y este Y recuerden que hoy Finalizando Todos los streamings Todo el torneo Mejor dicho Hay promo codes En el canal De Raconidas el primer salto, ¿eh? Nadie quiere dar el primer salto y yo creo que están esperando a memorizar yo creo que a memorizar, ¿no? es que esa es la técnica también que nosotros usamos, memorizar bueno, ¿quién morirá? hagan sus apuestas en el chat, chicos, ok vamos, Pepe tú puedes, Pepe, Pepe Pepe, Pepe, Pepe vamos, Pepe, con Pepe tú puedes vamos, loco, con L de lo intentaste nadie va a querer pasar a nadie se le prende el primero, dice es que saben cuál es el segundo seguro, pero el primero no saben cuál es y como todos quieren llegar a la final pues están arriesgando demasiado a esperarse 50 segundos 50 segundos van a perder todos, ¿no? sería muy gracioso ya quedan 42 segundos no, si lo logran en 40, en 40 predicción, chicos sí, sí lo llega perderán todos en esta ronda o ganarán mira, a Pepe lo veo inquieto ya no, no se resbaló oh my god Pepe ah no, Pepe sí, sigue vivo Pepe sigue vivo Pepe sigue vivo Pepe sigue vivo lo estamos expectando, chicos se murió otro se murió otro ya falta poco yo creo que sí puede haber un ganador no se murió ok, Pepe tú puedes Pepe tú puedes habrá predicción, chicos a ver si ganó no, no, no a ver cuatro segundos ya vientas ¿cómo que un segundo? ¿cómo que un segundo? ¡no! 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 nadie ganó una segunda ronda ¡no ganó nadie! bueno, técnicamente ganaría el que quedó vivo ¿o no? nos mandó otro server, ¿verdad? no, no nos llevó otro server me voy a ir uniendo al servidor de a ver me voy uniendo otra vez, chicos permítanme otra vez, porque ay, Dios mío a ver a ver ¿no ganó alguien? no ganó alguien no ganó nadie no ganó nadie es que no, ¿verdad? no ganó nadie ¿qué pasó? ¿qué acaba de pasar ahí? no ganó nadie porque si el team grito no gana nadie ganará nadie ganará déjenme poner este voy a ir a chismear ¿qué están diciendo los anfitriones? ahorita vengo, ¿eh? ¿entonces no ganó nadie? ¡nadie! a ver a ver esto, entonces no contará como partida tal vez porque tiene que haber cuatro ganadores o no o no ganó nadie cuenta o no cuenta ya que nadie ganó a ver cuenta o no cuenta porque si esa fue la segunda ronda a ver gracias a sus follows ya estamos de vuelta gracias a sus follows a su a su creo a todos por estar aquí qué feo caso que no hayan ganado es que se tardaron mucho ¿verdad? nadie se arriesgó sí, muchísimo muchísimo o sea sí, sí, sí no hubiéramos estado nosotros y luego luego ¿no? ay no, hombre no, no practiqué hubiéramos practicado más porque estoy muy novata y mi mouse no sirve se notó la falta de práctica porque en lo de la noche se me puso la mente en blanco no inventes no hice a pesar de que me lo estaban diciendo no hice ni lo del truco ni lo de las camas no hice nada sí, Dani pero bueno a ver si ahora sí me acuerdo y es que además dormí un poco preparando todo esto oigan, oigan, oigan oigan, oigan oigan, oigan oímos, oímos, oímos tengo chisme chisme, chisme no ganó nadie ay, ya nos dimos cuenta y el chisme es que espérense el premio se va a acumular y ahora van a ser 10 mil oh y codicia 10 mil robos 10 mil robos para el siguiente ganado yo sé que ustedes pueden llegar más lejos ustedes pueden necesito mi codicia definitivamente oh por Dios oh por Dios oh my gosh ok, chicos sin rostro se coló ya se dieron cuenta anda por aquí ¿y él quién es? es nuestro moderador de ah, este sin rostro porque no estás moderando mi moderación mira, dice que ah, que exactamente que dice Leslie que les pongas mod pero ¿cómo les doy mod? ya va a empezar el juego sí, tendrías que ver el chat le picas a los 3 puntitos de la persona y le pones a ser moderador pero tendrías que ver este los que sí son es que creo que no sabe quiénes son ustedes creo que voy a poner a Mina y a Mina ¿quiere ser moderadora? colado tenía que ser ¿verdad? confío en sí ustedes pueden vamos ética dice si ves a Raz si ves a Raz a Leslie pues ahí los pones si los alcanzas a ver sí se puede sí se puede chicos sí se puede se puede por link pero creo que se va a hacer más bolas mía porque tienes que ir a configuración comunidad y luego ahí hay un apartado donde puedes poner a los moderadores creo que te lo había enseñado ¿quién es el organizador? los organizadores son a ver no Angie y raconidas y raconidas gracias a los organizadores también gracias a ver silencio a ver mirinduchis te voy a poner como moderadora silencio 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 ha sido auspiciado por ah no se estaban riendo va de nuevo ahora ya no habló ya no habló tres dos dice por ahí sin rostro que alguien filtró el link y se está metiendo gente que no ¿quién lo filtró? ¿se puede saber quién lo filtró? alguien filtró el enlace entonces supongo que van a tener que generar un nuevo enlace ¿no? en otras noticias unos extraños han invadido el torneo sin autorización ¿qué harán los anfitriones ante este caso? y se lo llevaba uno que se había metido de colado ¿te imaginas? el premio este torneo ha sido patrocinado por Petroner Noanche y raconidas entonces bueno si entran me avisan porque estoy viendo otra ventanita ¿eh? desde que me dejaste la ventanita del amor se me cerró voy a bailar voy a bailar para ustedes a ver desde que me dejaste la ventanita del amor se me cerró no me importa perder ok no ¿qué están haciendo? ¿siguen en stream ustedes o no? en streaming Mia se le olvida que está en vivo y hace sus cosas raras de siempre ay perdón yo estoy viendo si me cortaron bien el cabello ¿le pusiste slowdown a tu chat Mia? no ¿qué pasó a Artrop? ¿cómo le pongo eso? ¿qué pasó a Artrop? es que es todo más difícil en YouTube eso es de las configuraciones en editar ¿no? en editar la tercera es la vencida pues sí se supone que esta debería ser la vencida lo que pasa es que en la segunda ronda no ganó nadie entonces no sé si no ganó nadie bueno con eso me doy por satisfecho modo lento ok ya activa el modo lento Mia para cantante dicen sí se activó el tiempo creo que ya nos podemos meter creo ya ya ok ahora voy pues no sé veo que el tiempo corre el tiempo pasa ok dicen que Cerso dice que Shonek o Shonek o no sé cómo se pronuncia su nombre fue el que filtró el link ¿se filtró el link? sí dale porque él fue el que me quitó mucha vida reseteamos server dice Raco Raco dice reseteamos el server porque está filtrado entonces vamos a salir nos van a mandar otro enlace quiero ser reseteado nos van a mandar otro enlace nos van a mandar otro link así que déjenme les pongo esto ¿se reseteado duele? ¿alguna vez a ustedes los han reseteado chicos? ¿ya pasaron del otro o no? no pero salimos ¿no? vamos saliendo de todo por si las dudas entonces o no bueno me espero a ver porque no voy a hacer que resetear un link a ver voy a ver cuando se desconecte Raco aunque es porque ya ok chicos entonces ahorita estamos buscando un juego que capturar recuerden que se acaba de filtrar el link un youtuber o streamer o quien sea que haya sido no respetó esa norma entonces estamos esperando aquí echando más salsa a la salsa que den un nuevo enlace que nos generen un nuevo enlace para que precisamente podamos este entrar y este ya ya entremos al nuevo al nuevo link que nos den ¿verdad chicos? sí así es vamos a esperar unos momentos estamos en espera mientras aquí me están mandando un mensaje mensajes mensajes ay perdón se me olvida que esto no se edita quiero decir que o sea voy a salirme entonces van a pasar nuevo link sí van a pasar nuevo link porque nos van a llevar a público paciencia chicos pacientes volvemos pronto en cuanto vuelvan a pasar el link sí a ver si ahorita que nos lo pasen llevamos dos rondas una se nos hizo tarde si no hubiéramos ganado yo creo que esa era donde ganábamos sería una quinta partida por el pay de la segunda oigan yo espero que sí porque o sea aunque se sume el premio pero no hubo ganador quieras o no entonces yo supongo que tiene que haber una una no dicen que no o no sé ay chicos sí y perdonen si no estamos tan 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 al pendiente ahorita de como contestar mensajitos y todo eso sí los andamos leyendo pero o sea en voz alta ya nos pasaron nuevo link ya ¿dónde? 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 ¿en el chat general? ¿en el chat general? ok ok lo hubieran puesto en anuncios copiar el enlace ok chicos entonces pusieron en anuncios ya es oficial ya lo pusieron en anuncios también ok Mari un gusto conocerte Mary gracias por tu mensajito ay Dios espero que se estén divirtiendo con nuestros fails ya estamos dentro ya estamos dentro ya estamos yo estoy dentro espérenme y bueno esto fue todo ay sí no no se vayan oigan y qué creen bueno sí lo vieron pero vieron que sí me sí me sirvió este la técnica que ensayamos el parkour porque Shonek venía atrás de mí y yo estaba bien nerviosa y de repente se cayó y ya no alcanzó a llegar donde yo estaba y fue como de ah ok yo también oye sin rostro pasaron una imagen donde tú apareces como amigo vamos de varios youtubers entonces por favor no vuelvas a meterte si ves que filtran el mensaje avisa avísanos por favor pero no no vuelvas a meterte porque puedes perjudicar a más de un youtuber ok entonces este muchas gracias espero que respetes también esa norma y este puedes puedes avisarnos ahí en el chat del directo y ya nosotros pues le decimos a estos youtubers ok este porque por ahí como apareces de que de que te digo de que nosotros te tenemos como amigos pues la gente piensa que te estás metiendo a través de nosotros ok entonces pues ten cuidadito nomás con eso eh bueno y una vez que ya las apagaron pues ya no las encendidas afuera y luego ¿por qué te regañan? dice Mika ¿por qué? ¿a quién regañaron? no sé no hay bot yo también no hago eso el bot habla el bot habla en mi canal oh ¿por qué me digan? no es que está este chicos eh bueno los mods si me pueden ayudar un poquito con eso eh andan bug mis notificaciones del del trigger fire viene siendo todo lo que son música de poner música triste aplausos todo lo que son sonidos este anda bug y no se va a escuchar chicos entonces no gasten sus puntos igual yo yo terminando el directo les regreso sus puntos a los que ya los gastaron ahí les puedo dar en rembolsar ahorita no porque estoy un poquito atareada con esto déjenme ensuardesco para no para no molestarlo espérense mira aquí está raco hola raco ¿cómo estás raco? no huyas de mí cochino ven acá raco raco chino hola raco hola raco sí 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 raco sí 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 qué bonitos ellos pero yo estoy enfrente de ti ay ok raco me ignora vean o sea presenta a todos y huye de mí tan mal vuelo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿dónde está? ¿dónde está? a ver ¿dónde está? no ya no quiero ya métanse ya métanse ya métanse ya métanse entre no sirve mi mouse se quedan en el centro ok 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 44 45 se quedan en el centro en el centro para que no los empujen por ahí pueden empujarlos muy bien sí en el centro en el centro en el centro para que se queden fuera y pues eso no deberían porque está prohibido pero pues ya ven que luego hay de todo en la viña del señor por favor que esta vez no se me buge y se se me bugea es para que yo gane bojabo 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 es antipingüinos dice gamer sí oye mika mika lutz qué rico dice tika ahora no ética es que tika se la pasa diciendo esta semana yo iba como 15 días a todo dice qué rico qué rico es como ética por favor tiene hambre tiene hambre no le dan de comer no es cierto ay perdón 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 somos 59 participantes cuántos sobrevivirán ya ya vieron uno o ninguno bienvenida bienvenidos a los juegos del calamar versión el primer juego es el juego de las sillas sí oye eso me encanta ahí les hubiera ganado se imagina qué desastre de muerte se haría con esto de las sillas 20 segundos no yo soy bien intensa en las sillas ay dios ay dios hola frito cómo estás soy nuevo gracias Josué por seguirnos estoy muy bien cómo estás tú qué tal qué tal andas cuéntame qué hiciste qué tranza banda 5 4 3 2 1 que los juegos comience empieza el juego chicos esta es la la ronda 3 o 2 la verdad no sé porque ya ven que la segunda pues no ganó nadie a ver a ver quién es noob y quién corre hacia la puerta a ver vean a ver vean todos esos noobs eso ya cargó la roja ahora sí podemos ir a la puerta bueno yo todavía veo noobs yo todavía veo noobs ahí no sé que no le carga la ropa pero bueno vamos team gritón dice carla ay gracias vamos quiero mis promocos ahora dice gamer la pro los promocos se van a sortear al final de los 4 de las 4 rondas del torneo para que estén pendientes chicos y van a ser en los canales de de quién raconidas raconidas petroner y no anji eso así que si quieren ganar promocos o participar porque yo sé que se los van a ganar ustedes tienen más suerte que yo entonces vean vean ese 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 directo empujaron a alguien por ahí dice en el chat oh my gosh a ver a ver a ver que opinan yo ahorita no compré pushes para evitar la tentación para que son los promocos dice brian dani explícanos para que son los promocos para promocodear este a ver que opinan de esta melodía ahora les explico lo del promocode vamos 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 ya abrió la puerta a ver quiero estar junto a ustedes yo me estoy yendo hacia la derecha yo me estoy yendo con Daniel a la derecha yo me quedé en medio los promocodes son unos códigos que metes en un enlace de Roblox y te canjeas este puede ser un ítem limitado o puede ser también este crédito ya empezó ya empezó ya empezó oh no ay dios escuché balazos escuché balazos escuché balazos tengo un cadáver en frente mío dice yos el juego siguiente es la piñata imagínate atentos 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 por eso les dije super rápido no me gusta estar hasta atrás a mí me da seguridad falsa sí ok sigo vivo yo también ya yo quiero mi codicia por mi codicia ya saben de lo que soy capaz de hacerle al team ya estoy ya estoy ya lo había visto ya lo había visto sí a ver a ver ¿sabieron esta cabeza? hay una cabeza en la esquina a ver ¿dónde? uy mira eso ¿qué le pasó? ¿le enterraron ahí o qué? sí no sé like si vieron el mensaje que le puse a Zully al principio de esta partida like ah bueno dicho mejor pongan algo si en el chat si sí lo vieron ay ya van a empezar mira bueno me ensordezco ya van a empezar con sus cosas raras para que no escuchen estas cosas así es hola ok moderación please moderación 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 por favor a ver ¿queda alguien? ¿queda uno? sí queda uno no te acerques a la niña es trombo es trombo es trombo es trombo es trombo el trombo el trihard deja de perder el tiempo no se acerquen en la línea no se acerquen en la línea es trombo al modo tieso loco ¿qué haces? loco 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 no no loco ok ok yo no eh yo yo no yo no soy tan aventurera yo yo soy eh yo siento mis introvertida y los introvertidos no tomamos riesgos eh eh innecesarios ok loco no 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 loco loco ¡Danny no! ¡Danny no! ¡Danny no! ¡Danny no! ¡Danny no! ¡Danny no! ¡MENSO! ¡MICODISTIA! ¡Pero por qué lo hiciste Dani! ¡No! ¿Por qué lo hiciste? que no había dejé de moverme dejé de moverme pero todavía yo estaba en el aire cuando dejé de moverme la vida es un riesgo pues ¿para qué te vas a ir? luego te pones a brincar ¡ay no! ya no ya no tengo marido no puede ser no puede ser o sea no puede ser no puede ser ¡Uuuuuh! ¡Gracias Dani! por hacernos quedar mal al team ¡Ay sí! ya no estoy ¡Ay no! no inventes ¡Pero es que ya no hagas eso! ¿Por qué lo haces? solamente nos haremos a nosotros la técnica la técnica chicos la técnica se me olvidó la técnica ¡se va! me quieren matar me quieren matar no me dejan subir no me dejan subir no me dejan subir meten las camas abajo a las camas primera persona no me dejan subir no me dejan subir ¡Oh Jesus! ¡No! me caí ¡Ay qué burra! Ok yo estoy abajo de una cama yo estoy abajo de una cama yo estoy abajo de una cama no podemos arriesgarnos chicos no podemos arriesgarnos ya me pegaron me caí me caí me lanzó un guamazo ¡Cuidado porque Sonic está campeando arriba! tengan cuidado vayan a las camas la duérgona si tienes mitad de vida sí es lo que vi me tengo que ir sony que estaba campeando arriba cuidado 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 ¡Ay no! ¿por qué me moví? me hubiera quedado hay varios campeando arriba ¡No! ¡Ay! ¡Camas! 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 Yo estoy en las camas acuérdense de cómo se meten ¡Ay me está empiando! yo ya estoy aquí yo ya me resguardo en una cama estoy por ahora estoy pasando aquí ya me vieron dos chicos Miliorri y y y y ¡Ay no! ¡Me están siguiendo! ¡Ya me mataron! ¡Ay! ¿Te metiste bajo las camas? ¡Ya me mataron! ¡Sí! ¡No! ¡Puede ser! ¿Te metiste bajo las camas mía? ¡Sí! ¡Me mataron! ¡Ah! ¡Entré en pánico! Con Pepe tenemos este alianza en teoría bueno si es que la respeta ok ¡Ay Dios mío! ¡Está Strombol y la Zufi Z! ¡No se murieron todos! ¡Yo no los veo! ¿Se murieron? ¡No! Yo estoy vivo yo estoy vivo estoy abajo de unas escaleras ¿Y por qué no te veo? ¿Porque estoy abajo de unas escaleras? ¡No! ¡Pero en el! ¿Cómo se llama? ¡Qué violento todo! Sí ¿Murieron todos o están bien? Yo estoy vivo yo estoy vivo yo estoy vivo no puede ser posible queda Airsy nada más viva ¿no? Sí sí estoy viva sí me resguardé en las camas porque la primera técnica me caí ¡Ay Dios! Es que Legolas se subió pensó que le íbamos a hacer algo y este y empezó a golpearnos entonces mía se cayó porque Legolas le pegó no puede ser y yo y yo a mí también me pegó de hecho me empezó a seguir y este pero me escondí abajo de las camas porque él ya no se bajó del arco de la entrada entonces quedamos solo Frito y tú Frito y yo ok ¡Ay Dios! Esta es la galleta ¿verdad? Esta es la galleta Sí Sí es la galleta a ver si les toca una forma chida una forma fácil por favor por favor que me toque algo algo fácil por favor que nos toque algo bugeado por favor quiero una estrellita este juego es como el tercer mundo quien sobrevive es el que se gana ahora tercer mundo mucho Latinoamérica si no me muevo ¡No! ¡Me toco el círculo! ¡No! ¡Ay! Yo no veo ¡No manches! Este es Tabuk no voy a A ver Concéntrate Estoy viendo a Frito ahora Frito ¿qué tal tu galleta? Es el paraguas Chale Siempre se me rompe Es que es Tabuk este este círculo es Tabuk ¡Maffery Games! Bienvenida a la tostadita bebé Silencio que están durmiendo Ya escuché un balazo por ahí ¿Podrá Ercy superar el círculo? ¡Oh! No Ok sí A ver Ahí voy No Por favor ya salte No No ya valí Ya me mataron Estaba muy cerca Pero no Es que ese círculo está súper horrible ese círculo Es más difícil que el paraguas chicos Oh my god Te lo da como súper Ok chicos Queda Chicos que nos están siguiendo en nuestros streams Queda un solo A ver ¿Tú Frito vas bien? No Ya me mataron Ok Ya es oficial Estamos todos muertos Y valimos chetos Pero no No hubiéramos estado muertos Tal vez quedaría uno A ver chicos 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 Yo vine con la idea de jugar No de ganar Pero a ver Quiero a ver ¿Qué noticia? ¿Le decían que si la pudieron apagar? ¿Le decían que si se podía? ¿Sí se podía? Sí No inventes No inventes Pero ¿Por qué hacen eso? No va a llegar nadie a la final Bueno A ver Me voy a ensordecer Mejor Que se acumule Ok A ver A ver Solo queda Pepe Sí ¿Cómo se silenciaba? Ok Yo configura Una tecla Un atajo rápido Ajá Chicos Pero Cerso no lo veo A ver ¿Qué pasó? Chicos Aquí está ¿Qué pasó? Dime ¿Qué pasó? Les recuerdo Que bueno Yo vine con intenciones De divertirme mucho Estoy Repito Muy emocionado Porque es la primera vez En directo Tiene poco que estrenamos Ciertos canales Redes sociales Y estoy aquí Viendo que me escriben Y todo Y la verdad Me la estoy pasando muy bien Pero a ver No quiero ser egoísta Y quiero Escuchar la opinión De todos los que nos están siguiendo En este momento En el directo de Ercy En el directo de Mia De Frito Y en mi Twitch Quiero saber La opinión de ustedes A ver ¿Quieren Que juguemos Modo serio Con el riesgo De que si perdemos Nos vamos a sentir mal? ¿O nos seguimos divirtiendo Y nos seguimos relajando Como siempre? Quiero saber A ver ¿Qué opinan? Quiero saber A ver ¿Qué opinan? ¿Quién? ¿A mí me preguntas también? ¿A nosotros? ¿O al chat? ¿Qué opinan ustedes? ¿Pero qué opinan Todos los subs Que nos han apoyado Y que nos están siguiendo En este momento? A ver ¿Qué quieren ellos? Yo digo Que jueguen como quieran Yo ya sabía Que iba a perder yo Pero como sea Es un tono medio O sea Ni tan Ajá Dicen Mejor es divertirse Diversión Relajado y divertido Porfa Dicen Este ¿Qué? La yoga oficial Si vuelves a morir Te la va a recuar No por favor Artro y Pepe Espero que gane Yo también quiero que gane Pepe ¿Ahorita dónde puedo ver Los tries lives juntos? Y diviértese Pues gracias Alex Sharon Romina Pati No sé Si por ahí anda A ver Espérame Deja el comando Creo que es así Ah mira Ahí está Yo eso Yo contra medio Yo sí estoy como O sea Tampoco me estoy súper en serio Porque o sea Pues no Pero tampoco quiero tomar riesgos innecesarios En mi caso pues intento hacerlo como que Jugar Es que mi objetivo no es ganar Pero sí me gustaría O sea Estar lo más posible dentro del juego Jugando ¿No? Porque cuando pierdes Ya no puedes jugar Solo puedes expectar Y para mí es aburrido expectar Entonces a lo mejor te diviertes mucho Por ejemplo ¿No? Con Con lo que pasó Te diviertes mucho en ese momento Pero luego ya no puedes jugar Y para mí eso no es divertido Entonces más que nada Yo lo hago por eso Como para no Tener que quedarme solo Expectando No tanto Para ganar los Robux No los necesito La reina de los Robux Hablando En serio Sí Ha hablado Ok Lleva bien ¿Verdad? Chicos En lo que termino en esta ronda Voy a cortar tantito El directo Y lo vuelvo a iniciar Para ver si se compone Lo de las alertas Que veo que luego mandan Pero pues no se escuchan Chicos Entonces Lo corto rapidísimo Y ahorita vengo ¿Vale? No me No me tardo Ok Me ensorrezco tantito Vamos a expectar a Pepe Ah puede Pueden Hola Pepe Yo creo que sí Gamerla Pero ¿Qué me ofreces? ¿Cuál es la garantía? ¿Nos va a cortar? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ras? Ah sí Y ahora sí Los va a cortar Vamos Pepe Dice María José Ay el Pepe Tiene muchos Muchas fans Me pregunto ¿Qué dirá Irene? Uh Salseo Oye Frito Si ganas Dejo de decir Que rico Ah bueno Pues voy a ganar Romina Guadalupe Hola Romina Gracias por pasarte Al stream ¿Cómo estás? Saludos a Pepe Y a Crystal Que son amigos del team También Nos gusta colaborar con ellos Son muy buena onda Y Extrañamos un poquito a Irene También Ella también es buena onda Pero tal vez en otra ocasión Este Pueda Pues también integrarse Rogare 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 O como se diga Rogare Creo que así se dice ¿Verdad? Saludos Este Creo que Bueno ya nos habíamos conocido Antes en persona Pero no habíamos colaborado Como para un video Gracias Mika Lutz Por el apoyo Vamos a ver Vamos a expectar En lo que yo los leo en el chat Vamos a expectar Cómo juega Pepe Crystal Dani dice que a Crystal Crystal estaba atrás de Pepe Ah sí cierto Está allá atrás Mira Allá atrás están Entonces los Puedo expectar a ambos No No llega a mi cámara No No llega a mi cámara Crystal está jugando Con el señor invisible Oh Crystal invisible También anda por allá atrás La caramelo Vicky No Miren chicos Esto es lo que yo les decía Cuando ven que no pueden sacar Una canica en su tiro Es mejor hacer un tiro defensivo Para que el otro No te quite una canica Es decir Haces un tiro De tal manera Que Hola fritosito Hermosito real HH Eso es un tiro defensivo Para los que conocen Algo de Vichar Hola Raz Games Gracias por el Speech chat Que hiciste Prito todavía tiene una oportunidad Más Se supone Yo digo que tenemos dos Porque la segunda ronda No ganó nadie No Creo que Crystal Va a morir Va perdiendo 1 a 4 Estoy espectando a Crystal Parece que va a morir Yo estoy espectando a Pepe La verdad no tengo ni idea De cuántas tiene Ah no mira Va a ganar Pepe Va a ganar Tiene la ventaja Sobre su contrincante Que creo que es Cerso El que Con el que está jugando Ay no Ya le empató Ya le empató ¿Qué es esto? No Crystal Se murió Los que entraron tarde Tienen dos Así dice mi pie Ok Mira lo de Pepe Hace lo de tiros defensivos Que dice Dani Entonces él también conoce De un poquito de Vichar Probablemente ¿Y ustedes chicos Conocen algo de En algunos lugares Juegan pool O Vichar ¿Ustedes han jugado eso alguna vez? Mataron a Pepe ¿No en serio? En mi cámara Mataron a Pepe Mataron a Pepe Pasaron 10 rindas Estaban empatados ¿Pero cómo? ¿Sus músculos no pararon la bala? No Ganó Cerso No Cochino Cerso Ganó Cerso Pero por suerte Porque estaban empatados No es por nada Pero te odio Cerso ¿Qué hacen chavos? Mataron a Pepe y a Cristal A Pepe y a Cristal Ajá Sí Ya no sé quién ver Ay voy a verla Bueno a este usuario Que tiene la cara Bastante agradable Chino Cerso Más te vale Cerso Uy qué bonita máscara Más te vale Cerso Que la muerte de Pepe No sea en vano Ahí te encomiendo que ganes Ahí te los echas Mira maestro de eventos ¿A quién expectamos chicos? A ver pongan en el chat ¿A quién expectamos? Porque creo que del Sí Del team lo que sea Ya no hay nadie del otro team De donde estaba Pepe Entonces este Díganme ¿A quién expectamos? ¿A Cerso? ¿Quieren que expectemos a Cerso? ¿O a Igus? Sí ¿A quién? ¿A quién expectamos chicos? Cerso, Storganger, Amy Pro, Igus Juan y Ro, Maxanto Cerso ¿Vemos a Cerso? Ah que es tu paisano ¿Verdad? No, no, no sé Ni lo conozco Pero Sí es argentino ¿No? Cerso es argentino Les digo chicos Yo lo conocí en persona De hecho tenemos una foto en Instagram ¿Cuál es el Twitch de Dani? Dice Valentia Dani ¿Cuál es tu Twitch? Repítenos tu usuario por favor Mi Twitch es DaniPlaysLive Igual lo encuentran en el enlace Junto a todas mis redes sociales Lo pueden encontrar en YouTube En la En el perfil de YouTube O En el perfil de De Twitter En el de En el perfil de Instagram Ahí tengo un link Que los manda a todas mis redes sociales Incluido Twitch, YouTube Todo así ¿Ok? Eh Artruck Ese es un comando El comando speak Es un comando que solo lo pueden utilizar los moderadores Los VIP de mi canal Eh Por el momento Ya cuando meta lo de los puntos de canal Va a haber un Un canje que tú puedes hacer Para que hables Con un mensajito que se pueda escuchar en el directo Lo vamos a meter Así que Sí Ya volvió Erzy Uh Erzy ya volvió al directo Yeah Y por ahí pasaron el YouTube de Dani Pero hablaban del Del streaming de 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 Dani Como tal ¿No? Mira Mira Míralos 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 Se lo están pasando Se lo están pasando Damas y caballeros ¿Qué está pasando aquí? Ah pues memorizaron Memorizaron los brillos verdes Que les quedan cuatro baldosas Aquí sí va a haber ganador Sí o sí Sí Definitivamente Sí 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 va a haber ganador Lo que sí me duele A pesar de diversión Era 365 Digo ¿Cuál es la codicia? ¿Cuál es tu meta como streamer? La misma pregunta para Dani Mira Dani Dicen Dicen en el chat ¿Cuál es tu meta como streamer? A ver Dani Uh Ah pues Mi meta como streamer Bueno no lo quería contar todavía Pero lo voy a contar Este Desde niño Me enganché mucho con los videojuegos Tanto que Y con otras cosas ¿No? Pero me enganché tanto con los videojuegos Que sí luego yo llegaba a pensar Ah que padre sería ¡Uuuh! 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 ¡Ya pasaron todos! ¡Uuuh! ¡Vamos Cerso! ¡Qué genial! ¡Aquitealos a todos Cerso! Que porque mataste a Pepe Y Y la vida de Pepe vale mucho para nosotros Igual que la de Crystal Claro que sí Ahora sí Ahora por eso tienes que ganar tú Este Cerso Jejeje Le iba a decir Ah bueno Pepo le iba a decir Les decía que Desde niño Me preguntaba Si había alguna forma de Pues de dedicarte a lo que te gusta Y de paso Pues vivir de eso ¿No? Y lo que se me venía a la mente En aquellos entonces Era como Probador beta O tester de juegos en desarrollo No lo voy a decir Pero te lo voy a decir Pero más que jugar Es como algo Un poquito más denso ¿No? Ponerte a explorar Todas las esquinas Tratar de hacer varias cosas Al mismo tiempo A ver dónde hay bugs Para mejorar ¿No? No es como tal Jugar jugar Sino buscar Buscar este Bugs Pero bueno Continuará Bienvenidos a la final Dice Dios No lo voy a decir Pero te lo voy a decir Dani 2021 ¿Cuál es el juego favorito? Hola Ya vine Ya todo está chico Compartimos mucho Roblox ¿No? Entonces yo creo que ese sería Nuestro juego favorito Porque además nos permite Interactuar con ustedes Qué bueno que Erzy ya Ya regresó Sí ya Ya vine Aquí ya se están dando Mira creo que no saben Cómo jugar O sea simplemente Ah es que los quiere sacar Los quiere sacar Los que están en el círculo O sea Lo ven ahí Tienen que quedarse Sí es que de eso trata Tienen que quedarse Diez segundos Ahí Sin morir No ya los Espérate ¿Por qué insiste eso? Oye ¿Por qué yo vi salir Esta persona Pero no murió? O sea Qué clase de hack son estos Ok Storm Gamer Ganó Storm Gamer ¿Mientras todos se peleaban? Ok Es que había dos En el círculo Y se manda Cerso De cabeza A cachetearlos No venió nadie Ajá Sí Sí lo iban a sacar De ahí Ay Cerso Ay Cerso Esperen No sé Hagan clip de eso Chicos Porque no estoy seguro Pero me parece ver Que hubo un empuje De alguien ¿En serio? Sí En el momento En el que matan a Cerso Quiero que saquen Un clip De eso Si pueden ¿Van a pasar Otro server O con el mismo link De hace rato? No con el mismo link De ahorita Ah no 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 Vamos de vuelta Al server ¿no? Sí De vuelta Sí por el link A ver Supongo que es este Ok Pues bueno Una de mis metas Como streamer Chicos Ya nos dijiste Jugar No Es una introducción Pero ya Para hacer el cuento Más corto Pues Quiero Aprobar juegos Y convivir Con otras personas Y leernos Contestarnos Hacernos preguntas Y tener el placer Si me lo permiten De mostrarles Algunos de mis juegos Favoritos De antaño Presentes Y futuros También Este Y compartirles todo Irnos conociendo Y Ir pensando También Cómo Cómo este Tal vez hacer alguna Convivencia De alguna manera No sé ¿A quién? Habría que ver A ver O cómo se diga Sí A lo mejor ¿Qué pasó? A lo mejor sí ¿No escuché la pregunta? ¿No ganaron? ¿Hubo trampa? No, no hubo ganador No lo sabemos ¿No ganó nadie? Entonces ¿Entonces qué? Para este van a ser 1500 No, este 15000 No, espérate Si hubo un ganador Stormgamer fue el ganador Stormgamer fue el ganador Dani que te está pegando Sin batería Si estás conectada A tu batería ¡Jesús María y José Sin batería! Me quedo 9 ¡Ay! Se me olvidó Cambiar la pantalla Chicos, perdón Digo ¡Conéctalo Dani! No, no me acuerdo Perdón chicos Se me olvidó Cambiar la pantalla Ya la había cambiado No te vayas a sacar En el último juego Porque me va a dar Un mimiski Mejor si conéctalo Gracias Gracias Sin Rostro Oye Sin Rostro ¿Puedes confirmar Si se filtró El enlace? Por favor Parecemos mods Dice Pues es que son mods Ahí lo que se filtró Ahí lo están viendo En pantalla chicos Ya se está cargando No vemos nada No Roby Tú te caía mal El que rico de ética Ahora también estás diciendo Que rico Que traición En fin En fin En fin la hipotenusa En fin la hipotenusa Sí Es que sí son mods O sea La verdad que sí Kuro Están bien Este Raros hoy Ya arreglamos El sonido Sí chicos Ya pueden enviar Bueno A mi directo Ya pueden enviar Efectitos En los directos De los demás No se va a escuchar Nada más en el mío Pero sí Ya arreglé Mis alertas Aloctr pregunta Dani ¿Para cuándo Tendréis hijos? A ver Alo Que no te habéis Dado cuenta Ustedes son mis hijos Che Ya tienen a Ya tienen a Shuli Todos ustedes Ustedes son nuestros hijos Virtuales A Zuli Ah Yuli Ah pues es que Mía Yo que culpa Shuli Gordo No Yuli Anoche estaba Muy preocupada Como andábamos Desvelados Haciendo preparativos Ya me quiero dormir A cada rato Nos mauchaba la gata Así Y nos llevaba a la cama De como ya Descansen Y todo Sí Sí Así se puso Así se puso también Mi campanita Un día Yo se quería subir A dormir Entonces A ver Storm Gamer Ganador de la segunda O tal vez tercera ronda Con Mis mis robux ¡Bravo! ¡Felicidades! Se llevó Mi codicia Pero fue divertido Es más Lo voy a volver a hacer Todavía es loco No Danilo Ya no lo hagas Por favor Tengo que recuperar Mi respetación Tengo que recuperar No Danilo Le voy a volver a bailar A esa muñecota No lo hagas Y esta vez No me va a matar Si lo haces Te quedas sin marida Hoy no cenas Yo no mato ¿Pero por qué? Puedo sobrevivir Lo único que tengo que hacer Es no brincar O sea Puedo girar Correr Y todo eso Es que me quedé quieto Lo justo Mal time Estaba en el aire Y por eso me mato Oye Harry Potter Tienes un este Tienes un poco de Félix Felicis Para que nos pueda Dar aquí Un poco de suerte Creo que la necesitaba Me encanta Me estoy divirtiendo mucho Lo que dijo Ercea Cerrando después De lo que hizo Dani Yo digo Lo de Ercea Por dos ¿Tú qué dicen chicos? ¿Cómo castigamos a Dani? ¿Lo dejamos comer Humedad de la pared? ¿Pero por qué? Déjenme divertirme ¿Cómo castigamos a Dani? Yo no vengo Hoy no cena Dice Johan Pero hoy vas a comer Humedad de la pared ¿Eh? ¿Pero? Junto con los hijos Y los mods Que tenemos en el ático ¿Digo qué? Dice Hoy no cena Hoy duerme en el patio Dice Him Yes Dice Mika Que duerma en el patio Dice Raz No Esa humedad es mía Eh O sea que Mía Ok bueno ya Más Anda Rex Y le comenta Dami serás stripper Tengo Tengo una anécdota Me voy a ensardecer Me voy a ensardecer Pero La 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 Para otra ocasión Ok La 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 Quítenle la tablet Mira Mira ya se ensardeció Para no escuchar Dice Gracie No suena y duerme en el suelo Emily dice Que se le vaya la codicia Que duerma en el piso En el piso con cacas Ok O sea Que intenten los sacos Me silencio Y cuando entro Escucho cosas raras siempre Porque Que bueno que te silenciaste Para la anterior mía Que buena Estaba muy bien silenciada Muy bien Ay chicos No Que es eso Ayúdame Ah mira Que buen castigo Dicen Que muestre su cara Bien No No soy tan mala Esa carita es solo para mi Ah No Como puedo tener el spin Como quieran Abby Eso solo es un comando Que pueden utilizar Los moderadores Para decir cosas importantes Y los bip Dijo Díganle a mía ¿Ya voy a empezar esto o no? Voy a ir a chismear A ver que dicen Vale Ahorita Porque no sé si filtraron el código Si iban a pasar nuevo código No 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 sé Yo nada Dani Dicen en mi chat Que les pases tu canal otra vez Ok A ver como le hago Como le hago Bueno el canal de Twitch Es DaniPlays Live O sea D-A-N-Y P-L-A-Y-S L-I-B B-Chica B-Chica O como le dicen ustedes V V V E DaniPlays Live Ahí lo pueden poner en su chat Si quieren Y si van a mi perfil Ahí pueden ver Este De paso Este Enlazado Si tengo enlazado Ya no me acuerdo Que muestres tu cuello Dicen Mi cuello Mi cuello Lo podría mostrar Pero Voy a ir Este Desbloqueando Diferentes partes De mi cuerpo Diferentes Cantidades de subs ¿Va? Mucha ropa Tenemos un trato Mil suscriptores Y publica la pierna A ver Que parte quieren ver Primero Mis patas Ay no Que turbio Va a llegar Ersi va a decir aquí Como que están Desnudando a Dani A ver Dani Que paso Como que si te dan dinero Te vas quitando De poco a poco Vas mostrando mas No no A ver A ver A ver Que paso Que onda Ay no Se pasan Se pasan Vamos a ver Quien está aquí A ver Donde está el mundo Besitos para Mini Niki A Paola Pop Youtube Si Spray Speak Mirinduchis Le podrías decir A Mia Que ya le puse El canal de Dani En su directo Porfis Mia Creo que está muteada No Está muteada La Mia No le puedo decir nada Frito Harían un video 2.0 Del Timberitón Pues ya lo estamos haciendo Bueno Este es en vivo Bueno Mia Creo que No ha hecho 2.0 Pero yo si he hecho Videos 2.0 Ersi también De hecho Ersi ahorita Está haciendo su directo En 2.0 Yo estoy haciendo Mi directo En 2.0 Entonces Pues eso Frito Deberías esconder Dos De dos En los huecos Antes de cuando Apaguen las luces Si Eso Bueno Es que ya tenemos Como se llama La estrategia Lo que pasa es que A la mera hora Se les olvida O se nos olvida O nos ponemos nerviosos O nos persiguen Y pues nos dan en la torre Entonces No es garantía De tener un lugar No es garantía De que vas a sobrevivir Les doy mucho apoyo Porque en un ratito Voy a almorzar Ok Harry Potter Muchas gracias por pasarte Si me trajiste El feliz Felisis que te pedí ¿Verdad? ¿Le dijiste a Mía Que le dijo húmeda? Ah ya Ya entramos Ya entramos Ya entramos Todos entran Estamos entrando Estamos entrando ¿Y Mía? ¿Y Mía dónde está? Esperenme ¿Ya entraste? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Sí, sí, sí Perdón Es que como estaba leyendo Para no interrumpir ¿Cuál fue el chisme? ¿Qué dijeron? Ok, ok Este, pues estaban viendo Si habían filtrado el link o no Porque creo que había una banana Que no reconocen quién es Una banana Entonces, pero pues al final Esa que está ya Se filtró una banana Sí Creo que sí se filtró Porque no está entrando aquí Supongo que nada más El infiltrado Pero alguien le pasó el link Ya No sé quién No será el moderado Sí, pero bueno ya no lo Poco profesionales la verdad Sí Quien sea que lo haya hecho La verdad, eh Qué poca profesionalidad Por eso eres un youtuber El youtuber que lo haya hecho Por eso eres un youtuber chico ¿Qué tal si fue uno grande? ¿Quién sabe? No, uno grande no haría eso Pues no, eh O sea, difícilmente Pero no de sus amigos se unen O sea, como que lo ve jugando Y no No se puede Yo Yo por si acaso Tengo mi perfil cerrado Para amigos O sea, cerrado A menos que sea Amigo de los anfitriones Pero No creo La banana perdida Ya entraron Vamos a iniciar En 40 segundos La siguiente ronda Varios ahí Me están dando hambre Dice Ah, sí Es que vienen de pizza Vienen de dulce Bueno, es la última ronda Creo, ¿no? O no No sé si van a jugar Uno tiene un tomate En la cabeza Se supone que es la última ¿No? La última ronda Oye, Dani ¿Cómo va de tu internet? ¿Te queda todavía tiempo De internet? Del celular 11, 12, 13 Creo que se ha sido Ah, esa es la banana ¿El debe banana Es el infiltrado? Y es un problema Creo que te va a sacar Entonces el internet Sí, sí, sí La banana ¿Qué le estaría mandando? A ver cuánto Si se me corta el directo Porque estoy usando Datos por tiempo No se preocupen Enseguida Lo vuelvo a conectar ¿Ok? No me llené comiendo En la calle Chale, gamer La pro ¿Qué onda? ¿Qué? No se vayan con otro Ok Ah, creo que había un muñeco ¿No? Ya incluyeron muñecos En el juego ¿Verdad, Ercy? ¿Cuáles muñecos? Los muñecos musculosos Que ya los incluyeron En este juego Ah, no Rasgame Con una voz Ánimo, ánimo Ay, es que bueno Ercy todavía no saque Ese video Pero ya cuando lo vean Van a entender Ah, sí, de hecho Creo que sí Oigan, este tanque Ni lo he visto competir Pero aquí está ¿Sobre cuáles youtubers Y streamers Están pues todos Los que ves aquí Mi amor Todos los que Bueno, ya le dije Bueno, ok Mi amor de De cariño No de No de Mi amor de amor Pero sí Está como Cariñitos Ay, no Es como cuando dicen Como cuando dicen Ay, sí, mi vida O así, cariño Pero es como Yo también voy a usar Esa frase Ay, qué feo Si el rostro dice Que el tanque de guerra Siempre muere En la primera ronda En la primer juego Pues Alguien ya se salió ¿Qué onda? ¿Quién se salió? Sí Pero sí Todas las que ves aquí Ah, pero me va a sacar El internet ¿Verdad? O sea que voy a perder La partida Es lo que te estaba diciendo Es lo que te estaba diciendo Ah, no inventes Ahora me voy a quedar ¿Cómo largo? Por eso te dije Que jugaras Que en el iPad Jugaras con este Con el Wi-Fi de aquí Pero Es que el Wi-Fi de ahí Sí, es una porquería A ver, yo me empezaré Yo me empezaré F por mí Porque En automático Me va a sacar Sí, te va a sacar Sí, es el problema Estoy hasta atrás Somos los amores del team Claro que sí Pues Lesslie Lo puedes activar rápido Nuestros Nuestros amores Ahorita que te saque Ok Ok, nadie murió No Se están haciendo más pros Con cada partida Cada partida, ¿no? Escuché algo Sin balas Si me voy a ir Me voy a ir con estilo Ok Ahora te explico cómo Espérame No, no, no Ahorita te ayudo con eso, Dani Espérame Escuchó su voz a lo lejos Dani a lo lejos Cuidado 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 No, mataron al de silla de ruedas Al de silla de ruedas Sí, lo vi Puebisito Ya, ok Ay, ya Ya llegué Ya pasaron, ¿verdad? No Yo sí Yo no No, ok Vamos, tú puedes Mira, tú puedes Tú puedes Ay, no sean así Dígalo Dani se está divirtiendo Dice ánimo No hagan tonterías Dice Listo Ya estoy aquí Dani, ponme atención Lo que te voy a decir ¿Dani? ¿Ya se desmayó? ¿Dani ya se desmayó? Auxilio Dani, la luz, la luz, chicos Pueden apagar la luz ahorita, ¿eh? Ay, no, no, no Aguas Pueden apagar la luz Ya Ya lo sabía Apagaron Chale Estoy abajo de una escalera Yo me metí rápidamente en una cama Porque no llegaba a los otros lados Así que yo estoy abajo de una cama Aquí estoy Escucho muchos, muchos golpes Una cabeza de muñeca Sí, hay una cabeza de muñeca metida en la esquinita Ercy quedó viuda Dice Yo creo que sí Ok, ah Nani no me escucha, ¿verdad? Ercy dame la mano Ercy dame la mano No Ok, quédate ahí Ahí viene Shonek por ti No, viene Shonek Ok, ok Si te alcanza Nos vamos a las camas de aquí, ¿ok? No, ya vio nuestra Ya vio nuestro Ah, se cayó No pudo, no pudo, no pudo No pudo, ok Mira, si nos alcanza Nos vamos corriendo a las camas, ¿vale? Ay, no Dije, ¿qué pasa aquí? No, listate Ya, ya se fue, ya se fue, ya se fue No Yo no sé si vamos a hacer este Streames Bueno, yo creo que a lo mejor de Navidad A lo mejor sí hago algo Pero de Halloween yo creo que no O sea, tengo unos videos como dos Hay videos que grabé con Loco Para subirlos a mi canal Pero no creo que hagan los especiales Porque por ejemplo Ercy no celebra eso Y Mia Este, tiene muchas cosas que hacer Entonces Ercy no No celebra ni Navidad Ni Halloween Pero pues este Por creencias Y hay que respetar eso Entonces Pues por eso, chicos Entonces yo creo que a lo mejor sí Pero lo más probable es que tal vez no Frito el más listo No, no soy el más listo Soy el El más miedoso Vas a dar tiempo Rápido Frito Etica Te quiero decir un mensaje Y es que rico Gracias, Roby Con tu hipotenusa Ok, Strombol Como que quiere venir por nosotras, eh O se quiere unir a nosotras A esconderse O quiere venir por nosotras No, no, no No confíen en Strombol No confíen en Strombol No, córrele, córrele Vámonos Plan B, plan B, plan B, plan B Plan B, plan B Corre, corre, corre A las camas Corre, 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 corre Se está cayendo Se está cayendo Se está cayendo muchas veces Plan B, plan B, plan B Oye Déjame tranquila Yo me fui porque me pegó Yo no me estoy haciendo nada de nadie Exacto O sea, porque van por nosotras Yo no le estoy haciendo nada de nadie Se está cayendo a nadie Qué chida Sobrevivimos, mía Sobrevivimos Ok Y yo también A Dani lo mató el internet Es que, ¿saben qué? Este, como no íbamos a poder utilizar ambos La misma banda ancha de su vida Porque internet tercermundista Entonces Dani estaba con datos del celular Con un plan que te cobran Este, poquito Como 15 pesos Y te dan dos horas De internet ilimitado Pero pues ya se le acabaron Las dos horas Entonces no hay como ampliarlo No hay como que Deberían ofrecer otros paquetes Y pues ya Pues como se le desconectó Por eso este Se lo ha de haber sacado Chai No Pero aquí lo veo a Dani ¿Ah, sí? Mira aquí está ¿Entonces solo no nos escucha? Yo creo Bueno, a ver Vamos a ver Entonces tal vez ensordesión No lo sé Cámbiense a claro No, nosotros somos de México Aquí no hay esa cosa Sí Bonita En mi zona no hay más que el que tengo Y ya O sea Hay otra opción Pero está un poco peor Así que Me dieron ganas de ser streamer Pero tengo tabla Y también Y eso A ver, ok Vamos equipo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Última ronda de sufrimiento Que da A ver cuál me toca Estoy harto Estoy harto De que me esté tocando Siempre la misma cochinada Ve O sea, solo le doy Inténtalo, mía Tú da todo de ti Ya si te Se está bugeado Pues Está bugeado Pero tú da todo de ti A ver si en una de esas Lo logras No Es que no se vale No se vale Todo el tiempo me he estado tocando Siempre la misma Cochina figura ¿Qué te tocó? El paraguas Siempre El paraguas siempre Sí se puede Sí se puede, Frito Vamos A mí círculo Está más difícil el círculo, Frito Tú puedes Gracias Digo, o sea Tú puedes también, mía Tú puedes No, mira Y es que voy haciéndolo por la orillita Es que voy haciéndolo por la orillita Pero ¿por qué? Lo logré Intenta hacerlo de corrida Lo logré, lo logré No me tocó ni círculo Ni estrella Lo logré Lo logré sin romperla En todas las rondas Siempre me toca el cochino paraguas Y no La maldición del paraguas Ahora sí, ahora sí De plano me fue mal Con la maldición del paraguas, eh ¿Ya te moriste? Ya, ya me mataron Ay, no, Frito No, 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 no Ay, no, Frito No, qué feo caso Dani, no te oímos Sí, sí Sí, qué horror No, claro, también es malo Qué bueno que nos dices, Corabu Porque sí Yo tengo entendido Que claro es malo Pueden apagar las luces Aguas, aguas, aguas Pueden apagar las luces Sí, 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 sí Voy, 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 voy Aguas que van a ver nuestro plan malévolo Ajá Charly No puede ser No, vino luego, luego por nosotras Camas, 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 camas Cerso quiere matar a mía, Cerso quiere matar a mía Cerso, ¿por qué, Cerso? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te ha hecho? O sea, nos tuvimos un son de paz Literal, no le hemos pegado a nadie O sea, no le hemos pegado a nadie ¿Por qué nos quieren matar? O sea, yo ni siquiera le estoy atacando Las camas, mía, las camas, métete abajo de las camas Las camas, las camas, métete abajo de las camas No, porque me da más miedo Corren No, sí se puede, mía, pásate desapercibida Corre bajo las camas como te enseñamos Pásate desapercibida Corre Ajá, pásate como que trae los barrotes como te enseñamos Ay, no, es que vienen por mí Sí, pueden Ay, es Azuli, también está dando golpes, eh Son todos bien agresivos O sea, yo estoy súper en son de paz, eh Yo también Mía, mía, métete abajo de las camas, en las escaleras Sí, mía, métete Si pasas desapercibido, te lo juro que si pasas desapercibido Ahorita nadie me ha buscado Ok Solo no tengo paz Bien abajo Pero se ve mi vida No importa, no importa Tú quédate ahí Y prepara los golpes por si alguien entra, pues te lo aguamaseas Ok Es que no, yo venía en total son de paz, eh Yo no estoy atacando a nadie Me están haciendo focos, chicos Yo tampoco Me están haciendo focos, chicos No, no se vale Ok, estoy viendo yo la masacre desde aquí Espérese, entonces Cerso ya murió y revivió nada más para matar gente No que no se podía revivir No se puede revivir Pues dice que ya se murió con el paraguas, también le tocó el paraguas y que se murió Pero que anda aquí Pero yo me estaba siguiendo hace rato A ver, chicos, vayan a clipear si hizo trampa O sea, clipeen todo lo que hayan visto que hicieron trampa, eh Si están viendo otros directos Porque, o sea, se me hace que alguien Ajá Si hacen trampa, clipeenlos Clipeenlos para que luego pongamos eso de evidencia Entonces, por favor, si ven que alguien hace trampa, hagan clip de eso Sí Ok, ¿qué juego sigue así? Dicen, dicen otros Pero no revivió No era, eh Ah, bueno, entonces, ¿quién revivió? Ah, ok, ok, ok Era otro vato Ah, pero pues dos ¿Otro vato? Ersi, vámonos juntos ¿Dónde están? ¿A qué lado nos vamos? Derecho ¿Derecho? Ok Oye, ¿y Dani murió? Sí, ¿verdad? Él por el internet, creo Ah F por Dani en el chat Yo no lo vi a Dani Ah, no, ahí está vivo, está vivo Dani Pero no sé en qué equipo nos toque Creo que tiene problemas técnicos y no nos puede escuchar Pero ahorita no le puedo ayudar Estamos juntas, ¿verdad? Ajá Ok Creo, no sé ¿Sí? Ok Dale, dale, dale Vamos, dale, dale, dale Estamos juntas, Mia Estamos juntos, sí, sí Estamos juntas Vamos Sí, sí No, se va a buggear Se va a buggear, se me buggeó chicos Creo que se buggeó Estás viva, estás viva Ok, tengo miedo De todo Es que luego como te tira de la cuerda Oye, ¿pueden activar otra vez lo de las luces? En teoría no No, ya no sale, ya no sale el botón Ay, este Shonek Me está siguiendo Ay, sí, viejo cosero, ¿qué les pasa? Miren, Dani está sobreviviendo Lo único que necesitaba Es que no le hablemos Dani necesitaba que no le habláramos Para sobrevivir Para concentrarse Te queremos Dani Felicidades por tu primer directo Yo ya estoy muerto Dani no nos escucha porque creo que tiene problemas Ay, no me gustan las canicas Por favor, que me buggeen Que no tengo pareja No, estoy buggeada No manches, estoy buggeada Ok, ok, sí ¿Cómo buggeada? Junto con Cristal No me deja pasar a las canicas ¿Por qué no? No Sabía Por favor, que no me toque con nadie Por favor, que no me toque con nadie Por favor, que no me toque con nadie Que no me toque con nadie Vamos, mía Estamos muy... No, me toque con alguien No Lloremos Estoy buggeada con Cristal afuera No puede ser Bueno, tú puedes, mía No puedo ¿Por qué están buggeadas? Te voy a explicar por qué Porque en el juego de la cuerda Está mal hecho Y a nosotros que estábamos jalando Como éramos muchos Nos ponía en el vacío Entonces Cuando se terminó Espérame Clip 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 para reportarlas Ahí sí, no es cierto Chicos ¿Qué pasó? No, a ver, esperen ¿Tengo que tirar ya? No me parece nada para tirar Ok, perdón Ajá, entonces cuando terminamos el juego de la cuerda Y ganamos Nos tiró al vacío Que no lo deja tirar, dice Que no lo deja tirar No, juega ahora No sé quién es juega ahora Pero lo siento Juega ahora Está bugge Y no la dejas tirar No, lo siento mucho En verdad lo siento Hagan un Es que está medio bugge esto Un en vivo De hecho ya hicimos una estrella Pero sí vamos a hacer otro Vamos a hacer otro Donde van a caber muchos Muchos sims Este Muchos sims, digo Muchos subs Muchos subs Bugs feos Sí, el juego está bugge Está feísimo Pero Pero está divertido Eso es parte de esta diversión O sea Oigan, ¿ya se quedó bugge el juego de las canicas? A ver, muévete Ah, mi tiro defensivo funcionó Es un complot contra las moradas Y es cierto, vean Nos dejaron afuera Porque sabían que No veo que se muevan a nadie Ok, voy a mutar tantito esto Para explicarles Qué sucede Sucede que a partir del tercer juego Se nos buggeó El juego Este, truco rándome Las noches es mejor atacar y esconderte Para que solo te escondes Y no te llegas a esconder Valiste Porque irán por ti todo el rato Pues a mí me ha funcionado Esconderme Y no han ido nunca por mí Frito, ¿quién sigue vivo del team? Mía Y está buggeada Ercy Ahorita les muestro Dónde anda Ercy Mira Dijo A ver Mira Ercy y Crystal Están vivas Pero están buggeadas Y no las llevo al juego Ni al lobby Ya que si solo te escondes Si no te llegaste a esconder Valiste Porque irán a por ti todo el rato Sí, ya, ya sé Esta partida igual está truqueada Por la, por la Word Por la Z Word Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Frito, lo puedes decir a Ercy Si me da clases para hacer este timer Este No, no podemos dar clases para eso Pero a ver, sí No las lleva al lobby Sigan allá No, ¿qué es esto? No inventes Crystal y Ercy Las moradas Están Buggeadas Mia y Dani Están aquí Mira Mia y Dani Están aquí con nosotros Pero ellas dos Están buggeadas Serán las ganadoras Del juego Porque están buggeadas Y no pueden participar Descúbralo En unos momentos Pero le agrega más emoción a esto ¿No? ¿Ustedes qué dicen chicos? ¿Lograré llegar al final? ¡Muchinos! ¿Alguien empujó? Yo digo que sí Yo digo que Todo esto que está pasando En esta ronda Es muy divertido Y le agrega Como dice Dani Emoción al juego Al video Al stream Sí Ya cuando pierda la conexión No escucha Sí, oye Ercy ya no nos deja entrar Pero Ercy estaba Estabas ahí justo en la puerta Ah, estamos Clipen eso Clipen eso Clipen eso Clipen eso Estaba ahí En la entrada del juego ¿Verdad, Mia? Sí, estaban ahí en la entrada Por eso le dije Entra Pero ya no nos deja Ya no nos va a dejar jugar Yo sé que está bugueada Junto con Crystal O sea Oigan Y Mipe Y Mipe O sea, Pepe ¿Dónde está? ¿No pasó? No está aquí Entonces Pepe se murió ¿Qué pasó con Pepe? Desde hace rato dicen ¿Qué? No veo los cuadros verdes Pero el stream no el perfil Por eso Ya sé que está bugueada Desde hace rato Les dije ahorita Que desde la tercera ronda Ercy está bugueada Y no No la deja entrar a los juegos Ok Aquí es de Memorizar números Y sacar capturas mentales No he visto que De momento verde Pero entonces Mándeme Bueno, vamos a reaccionar A sus directos Juega ahora Ok, este es A ver, uno, dos, tres, cuatro El cuatro es derecha Es este Ah Ok Me voy a mutear Para ellos Para no interrumpirlos Pero quiero que Ustedes noten Como el chico Que estaba jugando Contra Mía Eh Si Si ganó Y era el chico Que no le dejaba tirar Entonces el juego Está super bug Porque el chico Que se llama Juega ahora Está, vamos Con Mía Y era el que iba perdiendo Entonces Oh por Dios Está vivo Y miren Miren, 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 miren Dani Y Mía Y todo el grupo De youtubers Aquí sobrevivientes Pues están avanzando En el cristal Y hasta aquí El team Gritón Nunca había llegado Tan lejos Chicos Nunca había llegado Tan lejos El team Gritón Y ya no quiero decir Y ya no quiero decir más Porque cuando hablo de más Pasa lo que pasa Ah, miren, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Chicos Dani está Miren, hasta el chico Del, 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 del ¿Cómo se llama? De esta cosa El tanque de guerra Hasta el chico del tanque de guerra Ha sobrevivido Hasta el chico del tanque de guerra Ha sobrevivido Tú puedes Chico tanque de guerra Sabrá Dios ¿Quién eres? Porque no veo tu, tu tag Pero tanquecito Yo te apoyo También está el chico El conejo Les digo el juego Ahora que estaba jugando Con Mía Pero perdió Entre comillas Pero sigue vivo Se llama Iconic El tanque se llama Iconic Es el que filtró el code Él también filtró el code Ah, no, mira No Ah, el code No, yo pensé que el link No, pero es el code Oh, mira Míralos Vamos Porque como estoy en show Si se puede No puede ser Yo me espero chicos Porque ya me ha pasado Que como estoy en touch Cuando avanzo Y toco el avatar de otra persona El automático brinca Y me hace brincar Mali Y me muero Entonces ahora sí Mejor decidí esperarme Te hubieras aventado Dani Para meterle emoción al juego Ahora ya no Ahora ya no Llegaron al final Estos personitas del team Llegaron a la final Vamos chicos Ustedes pueden Oigan Yo no practiqué ese juego En la final Es como el de el otro Simplemente evita que te peguen Y evita que te saquen Sí Abby Sí Si nos haces un dibujo Lo vemos Porque nuestros canales de Discord De nuestros servidores de Discord Tenemos canales Donde tú puedes poner tu dibujo Para que nosotros lo veamos Dentro del círculo verde Por 10 segundos Pero No te tienes que salir De las figuras A ver Te sigo Dani Te sigo Dice Bonay No que muy chido Dani Tienes que quedarte En el círculo verde Pero evitar que te peguen Y evitar que te saquen Básicamente Es el circulito verde De hasta allá enfrente Pero es un punto difícil Porque si me haría mucho Cuidado con la vida Cuidado con tu vida Cuando te pegan Te bajan vida O sea ¿Qué hago entonces? Tienes que ir al círculo verde Quedarte en el círculo verde 10 segundos Sin que te maten ¡No! Ya valió Es que este yo no lo practiqué No Ay Bueno Llegaron a la final Dani Sácalo Sácalo Sí Muy bien Cuidado ¡Vamos Dani! Cuidado Dani No puedes Dani Tú puedes Dani Tú puedes Tranquilo Tú puedes Dani Sácalo 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 Uy Salta Ok Ahí está Siete segundos Siete segundos ¡Seis segundos! Ok Estuvo cerca No Dani Te está pegando Tú puedes Tú puedes Tú puedes Dani No tiene nada de vida No tiene nada de vida No tiene nada de vida Recupérate Voy a dejar que te peguen entre ellos Porque ya me quedó Recupérate Recupérate Recupera la vida Recupera la vida Recupera Ok Deja que se den entre ellos Deja que se den entre ellos Que se den Vamos chicos Que se den bien Pero yo también quiero dar ¡Vamos Dani! ¡Dani! ¡No! Tu vida Tu vida Tu vida Tu vida Ese chico Ya debería estar muerto No No vas a morir Vas a morir Ok Aguas Aguas Son team Esos Ah no Vamos Dani Aléjate 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 Porque no tienes vida Al matar a alguien Nada más Los que se maten Ok 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 9 Vamos 8 No Ahí van por ti Van por ti Van por ti Regresa 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 Eso es Eso es 8 7 Regresa 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 Ok Aguas que van por ti Aguas que van por ti Tranquilo Recupera tu vida Tranquilo Dani 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 Aléjate 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 Dani ¿Qué? No No me di cuenta Se salió de la arena A mi nadie me mata A mi nadie me mata Solamente yo me puedo matar Dani siendo Dani En vivo Pero nunca había llegado tan lejos ¿Qué creen chicos? Que nunca había llegado tan lejos De hecho literal es la primera vez Que juego la final de este juego Porque ni lo he practicado Ni lo he practicado Wow O sea yo lo jugué Yo lo jugué Cuando todavía no ponía En este último juego Así que nunca Nunca lo he jugado Pero estuvo divertido Oh my god Me salgo bien Pero qué Me salí bien solo Salió solito Llegamos a la final Yo me voy A mi nadie me mata Dice Espero que hayan Clipeado eso chicos Espero que hayan Clipeado eso Hagan clip No puede ser A ver chicos No voy a cambiarle Esa pantallita tantito En lo que vemos Que nos dicen Sí, sí, sí Ay no Pues Ganó el conejito Oye Ganó el conejito Yo soy fan del conejito Es que él debería estar muerto Porque perdió contra mí En las canicas Pero cuando acabó el juego Lo llevó a él Y a Mía Juntos O sea como si los dos Hubieran ganado O sea el juego Se buggeó El conejito Hace buenos tutos Para eventos Para eventos ¿Verdad? Ajá Era para darle Más emoción Al directo Dice Lesslie Sí Era para darle Más emoción Al directo Todo estaba planeado Todo estaba planeado A ver ¿Falta todavía Ronda o no? ¿Qué hizo Dani? Se me fue la luz Ah es que Ya iba Más o menos Ganando Y se salió De la figura Solito Pudo haber ganado Pero llegaron Muy lejos Chicos Felicidades Sí En serio Pero yo siento Que Dani Pudo haber ganado Yo siento Que Dani Pudo haber ganado Tal vez De hecho Igual todavía Nos quedan Los dos días De revancha Chicos Ustedes van a ver A ver si pudo haber ganado Porque ni estaba jugando Yo pude haber ganado Porque me buggearon El mugre juego Me dijo Dijo Ay no Vas ganando Ya tenemos el clip Que se llama ¿Pero a dónde vas Dani? No Dani Buenísimo Gracias Y eso es lo que pasa ¿Cuál fue la pregunta de mía? Queda una más Preguntan Yo no sé No sé Si queda una más No yo no sé Yo tampoco A ver Déjenme Vamos a ver El servidor Eso es lo que pasa Cuando no practicas Ay pero lo hicieron Muy bien chicos Yo sé que fue Su primera vez Llegando a la final Y lo hicieron súper bien Llegaron dos O sea llegaron súper lejos Sí Muy bien mía Gracias Ya se acabó Dicen Dicen en el chat Que parece que ya Ha terminado el torneo Chicos Felicitaciones a los ganadores Que tenemos tres ganadores Felicidades 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 a todos Pero se animarán Por la revancha Ahorita regreso Sí Ok Más por la comida ¿Verdad? Ya llegó la señora De la comida Te llegó la señora De la comida Gracias señora De la comida Porque siempre llega A media grabación ¿Saben qué es lo malo? Quiero aquí Que quede grabado en directo Que ellos siempre Se la pasan hablando De comida Y de la señora De la comida Pero nunca nos dicen Oigan chicos Ya llevamos mucho tiempo Grabando con nosotros Ajá Exacto ¿No quieren comer? Pásenos nuestra dirección Pásenos la dirección Les mandamos un rapi A su casa Les mandamos ahí Una comida corrida Así como Sí 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 Nada Ahora ya no quiero nada Ahora me muero de hambre Este Luana Lo de A ver Déjenme hacer Es que Bien hecho Dicen en el chat Sí La verdad Estuvo muy divertido Me divertí mucho No me gustó Que en todas las cuatro rondas Me tocó el mugre paraguas Yo si me hubiese tocado Una estrella O un triángulo Para mí perfecto Pero pues así las cosas chicos Este Gracias a Cerso Porque este Que dice que nos agradeció También por el apoyo Que le dimos Así que bueno Ni modo Hoy fue el día Del paraguas para frito Del de la sombrilla Hasta yo estuve adentro Ándale Hasta sin rostro se metió Gracias a Que filtraron el código ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes ganaron Mia? Eh Ganó Zuli Me dijeron en la primera ¿No? Zuli Y Ay no me acuerdo Como Alan Creo que se llamaba Alan Zuli Storm Gamer Ay Dios Nos mandaron aplausos chicos ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién nos mandó aplausos? Eh Gatos 1, 2, 3 A ver Ganaron entonces Zuli Storm Gamer Y el conejo ¿Cómo se llamaba el conejo? ¿Juega? ¿Juega ahora? Ah Creo que sí Sí creo que sí ¿No? Y Storm Gamer creo que fue el que se llevó los 10,000 Robux Porque Oh Ganador En el segundo juego Entonces Pasaron Sumaron eso Con el tercer juego Entonces ganó él en el tercer juego Entonces Pues ya ven Ya cerras Ya sé ¿Este stream se guarda? Sí Ah ok Sí Por uno En YouTube creo que se queda como un video En Twitch se borra después de un rato Pero no se preocupen chicos Yo lo voy a resubir a mi canal Para que tengamos ahí el recuerdo De que participamos y morimos en este La última partida estuvo chida Sí La última estuvo padre Mía murió Y Dani siguió caminando Se mató el solito Se mató el solito Y cuando dijo que no quería hacer ¡Emenso! Ay pero estuvo súper bien chicos Esperemos que Mía y Dani se animen a hacer más directos ¿Cómo se sintieron en su primer directo? A ver cuéntenos ¡Desastroso! ¡Me desvelé! ¡No dormí bien! ¡No comí bien! Y nos perdimos una ronda Sí es cierto No estuvimos en la primera ronda Por dos Es hora donde íbamos a ganar Nada más porque no estuvimos Les dimos chance Si hubiéramos tenido Un día más Porque este torneo estaba programado Originalmente para el día sábado Para mañana Pero un montón de personas empezaron con que No que el viernes Que el viernes Vamos a comer Y vamos a ganar Y no es mucho dinero Y no se cree que el viernes Pero a ver Viernes al mediodía chicos ¿Qué hacen la mayoría de las personas Los viernes al mediodía? A ver ustedes Díganlo Nosotros no lo vamos a decir ¿Qué hacen las personas normalmente Los viernes al mediodía? Por ejemplo en México ¿Están en la escuela? La escuela ¿Y si eres adulto? Clases ¿Y si eres adulto? Dormir No es cierto No es cierto No sé Trabajar Yo trabajar Yo trabajar Exacto Entonces era mejor Eso fue lo que nos dio en la torre también Porque yo contaba con ese día Ese día Para practicar Ese día Hacer pruebas O sea hoy Pero un día menos Y no 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 En fin Pero bueno Estuvo divertido Y yo si quiero Quiero hacer stream Este Mañana Quiero hacer streaming Mañana Este Y el domingo Para las revanchas Porque ahora siento que Ya tengo un poquito más de práctica Quiero ver que pasa Pues igual Si tienes un chance mía Pues estaría bien Si no Pues ya ni modo Pero si estaría chido Para que también nos acompañen Si 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 a ver si puedo Y si no puedes transmitir Y si no puedes transmitir Igual lo puedes grabar Y luego subirlo editado ¿Ahorita aquí ya están haciendo los sorteos? ¿O todavía no? Ah si Es cierto Ya terminó el torneo Así que corran Corran A los canales De Betroner Y No Angie Si Para que se dan algo chicos A ver si se dan algo chicos Porque va a haber un sorteo En este momento chicos Vamos a terminar aquí el directo Yo le quiero agradecer A Dani A Erzi A Mía Que estuvieron en llamada Que también se animaron a hacer directo Que se animaron ya también Por ejemplo En el caso de Dani A hacer su contenido Me divertí mucho En todas las rondas Me encantó Todos los fails que hicimos Así que en serio Muchas gracias por su compañía Por su apoyo Este Y A todos ustedes Que estuvieron aquí en el chat Chicos Vamos a hacer un raid Vamos a hacer un raid A Raconidas ¿Cuál es su canal? Raconidas Como tal Bueno yo no puedo hacer A ver déjenme Me silencio En tu caso Mía Tienes que pasar los links Nada más De los canales Creo que su canal es así ¿No? Raconidas Como tal cual A ver Está checo En la descripción De mi Video en Youtube Ahí están los cuatro canales Los de Youtube Y los de Twitch De Betroner Nuanchi Y Raconidas Claro entonces me voy a quitar Por si quieren consultar Los que estáis escuchando Por aquí Ok entonces si Ese es Este Me imagino que si me va a dejar Ok chicos Entonces ahí está Estamos iniciando El raid Para Para irnos Con Raconidas Donde se va a hacer El sorteo El sorteo De los promo codes Ahí va a haber Sorteo de promo codes También en el canal De Betroner Que es en Youtube Y de Nuanchi Que es en Twitch Así que bye chicos Es por acompañarnos Aquí con el team Se cuidan Los queremos mucho Y recuerden Este Les deseamos mucha suerte En el sorteo De los promo codes Y también Este Suscríbanse Si va a haber sorteo Ahorita chicos Recuerden En el canal De Raconidas Y en los de Betroner Y Nuanchi Nuanchi está en Twitch Raco está en Twitch Y Betroner Está en Youtube Así que pueden irse Para allá Van a sortearles Promo codes Entonces Pues si Váyanse para allá Para ver si se ganan Algún premiecito Si quieren Si Y nos compartes Si Y nos compartes Y nos compartes Por favor Bueno chicos Bye Iniciamos raid Ahí te caemos Adiós Bye Bueno Ahorita Progamos la raid Déjenme ¿Me pasan ahorita? Bueno sí